Capítulo 67. Destino en el tiempo Arco 2. Parte 23. La noche en la época medieval siempre era silenciosa. La luz aún no se había inventado, y el miedo inherente de la gente a la oscuridad impedía que muchos se quedarán despiertos hasta muy tarde. A menudo estaba completamente oscuro en los lugares donde el brillo de la luna no podía llegar. El interior del castillo de Gwen no fue una excepción. Deambulando por la oscuridad, Shiro sostenía una pequeña vela en su mano derecha que emitía un tenue tono naranja de la pequeña llama que parpadeaba en el aire inmóvil. Emitía la luz suficiente para iluminar el área inmediata frente a él, pero nada más. Nadie estaba despierto en este momento. Todas las habitaciones por las que había pasado estaban llenas de la suave respiración del sueño. Kiwi, los nobles, los plebeyos y los caballeros por igual no mostraban signos de actividad. De hecho, los únicos que estarían despiertos a esta hora de la noche serían personas como él. Magos que dedicaron sus vidas a la búsqueda de la raíz akásica. En su caso, su razón para quedarse despierto no estaba tan motivada por el beneficio propio. La clarividencia y los consejos de Merlin no debían tomarse a la ligera. Natalie, la mujer al lado de Kai estaba inexplicablemente vinculada al asunto de los sajones, que eran la principal amenaza para Gran Bretaña y su gente. Este era un problema que tenía que resolverse, pero tampoco quería matar innecesariamente. Ese no era quien era. Eso no es lo que haría un héroe de la justicia. Sin embargo, podría decir lo mismo si matar a todos los demás fuera la única forma de asegurar el futuro de Arturia. Su expresión se volvió pensativa, iluminada por el suave resplandor de la mecha de la vela encendida. Francamente, no lo sabía. El amor era un concepto difícil. Hizo y creó su inquebrantable devoción por buscar sin César el jardín de Avalón, pero al mismo tiempo, no tenía que ser racional. Si Arturia le pedía que arrasara con sus enemigos, podía imaginarse a sí mismo dándole una sonrisa tranquilizadora y prendiendo fuego a todo sin dudarlo. Desde la perspectiva de una tercera persona, era horrendo, bordeando la locura, pero realmente sentía que no había nada que no pudiera obligarse a hacer si era por la mujer que amaba. Lo que quería decir, incluso si ella cayera en la ruina, ahogándose en el asesinato y gobernando con tiranía, él permanecería a su lado y la protegería de cualquier daño. Eso era lo mucho que ella significaba para él. Caminando solo en la oscuridad de la noche, estaba ansioso por notar que no era el único que seguía activo. La superstición, los maleficios y las brujas se creían con demasiada frecuencia durante el periodo actual. La noche era el símbolo del mal. La hora de las brujas, el bosque turbio, todo lo relacionado con la noche tenía connotaciones negativas con respecto a los monstruos que se escondían al acecho desde las sombras. Para aquellos que todavía estaban despiertos además de él y los magos, debían haber tenido una razón lo suficientemente importante como para arriesgarse a los supuestos peligros de la noche. Bueno, no era asunto suyo entrometerse de todos modos. Todavía tenía que abrirse camino hacia una habitación de invitados separada donde Kai y Natalye fueron trasladadas desde la residencia personal de Lady Gin. La noticia de la seguridad de Kai había llegado hacía mucho tiempo a los oídos de Arturia y Sir Héctor, dejándolos a ambos de un humor exuberante. Arturia aún más porque era como si todo lo que había perdido en el pasado regresara lentamente a ella. Sus labios comenzaron a estirarse hacia arriba, y tuvo que obligarse a sí mismo a pensar con claridad. Muy bien, se estaba desviando demasiado del tema aquí. Cuanto antes pudiera completar este asunto, antes podría volver al lado de Arturia. Las habitaciones de invitados donde se alojaban Kai y Natalye estaban situadas cerca del cuartel de la guardia, posiblemente porque los orígenes de Natalye como sajón se descubrieron de forma anónima. Muchos nobles e incluso Kirir hasta cierto punto sospechaban si Natalye había sido la espía que había dejado entrar a los sajones o no. La parte racional de Kirir encontró el asunto difícil de creer porque Natalye no estaba al tanto de las alarmas instaladas dentro de la residencia de Ginevere, pero nunca estaba de más tener cuidado. La proximidad al cuartel de los guardias aseguraba que si Natalye intentaba algo divertido, los guardias armados la detendrían sin lugar a dudas. Los sentinelas estaban estacionados cerca y lo saludaron desde el momento en que lo notaron. No preguntaron qué estaba haciendo, pero eso tenía más que ver con el hecho de que estaban asombrados que aprensivos. Se susurraron a sí mismos cuando pasó y llamaron en silencio a la puerta de Natalye. Era el héroe de Gwent. Uno de los dos que se habían destacado en el campo de batalla. Técnicamente eran tres, pero no se había visto a Mordred muy a menudo encima de la espalda de Fred. Por supuesto, el hecho de que él fuera Lorashton solo hizo que los guardias estuvieran más animados para estar cerca de él a pesar de lo tarde que era. Los oídos de Chirou se agusaron cuando escuchó el sonido de pasos acercándose a la puerta, seguido por el desbloqueo de una cerradura de metal. Natalye lo saludó junto a la puerta. Por saludar, se refería a mirarlo desde una pequeña rendija y usar el resto de la puerta como una especie de escudo. Si no se había dado cuenta antes, definitivamente estaba seguro de que Natalye le tenía miedo. Sonrió irónicamente para tratar de aligerar el ambiente, pero bajo el tenue brillo de la luz de las velas, solo lo hizo parecer más siniestro. Natalye tragó saliva antes de armarse de valor. Adelante, Lorashton le permitió entrar con aprensión, pero retrocedió varios pasos para esconderse detrás de Kai, que todavía se estaba recuperando de sus heridas. Kai estaba acostada en la única cama de la habitación y Natalye se las arreglaba con un par de sabanas que había dejado en el suelo duro. La habitación apenas estaba amueblada y solo había una pequeña mesa y una silla para uso de Natalye. Mirándolo fijamente, Natalye era como un conejo, listo para salir corriendo en cualquier momento. Trató de calmarla colocándose junto a la puerta, que era el lugar más alejado de ella. Sin embargo, la reacción de Natalye a su ubicación en la habitación fue extraña. Parecía cenicienta, como si su destino estuviera sellado. Sus cejas se fruncieron antes de que pronto se diera cuenta. Oh, entonces eso es lo que era. La habitación era bastante grande para acomodar a dos personas, pero solo había una puerta que constituía la salida. En este momento, efectivamente estaba bloqueando esa salida y por lo tanto encerrándola dentro de la habitación. No es que escapar fuera posible de todos modos dado el nivel de seguridad exterior. Bueno, ¿de qué necesitabas hablar conmigo? Decidió ir directo al grano. Ver a Natalye preocupada por su presencia también lo preocupaba internamente. Él nunca se tomó a sí mismo como una persona violenta, así que porque ella lo miraba como si fuera peor que un monstruo, hizo una nota al margen mental para mejorar su imagen mental de él para más tarde. Al recordarle que fue ella quien lo había llamado, Natalye pronto se compuso. Yo, yo soy la hija mayor de Engist, ¿sabes? Natalye comenzó a hablar lentamente como si tratara de encontrar las palabras correctas para decir. Parecía nerviosa, con las manos temblorosas y los labios fruncidos. Puede que no los conozca todos, pero sí recuerdo haber visto a ciertas personas que mi padre conocía como socios comerciales. Compañeros de negocio, hizo eco de las palabras de Natalye mientras golpeaba ociosamente su dedo contra su brazo. Él estaba pensando. La única razón por la que Natalye mencionaría a los socios comerciales de Saxon dada su situación actual solo podría ser por una razón. Los espías. Natalye asintió rígidamente. Vi a algunos de ellos en la multitud de la nobleza hoy temprano. Por supuesto, ellos también me vieron a mí, así que si hubiera esperado más para decírtelo, es posible que se hayan escapado hace mucho tiempo. De hecho, sospecho que ya estás en movimiento. Levantó una ceja con respecto a lo atrevida que estaba haciendo Natalye. No entendió que actualmente podría ser considerada una prisionera de guerra. ¿Por qué ser tan directo, verdad? Él cuestionó. Natalye era una mujer inteligente. Debió haber pensado profundamente en el asunto antes de sacarlo a colación. Se mordió los labios y sus manos se cerraron en puños antes de tomar aliento y alejar sus miedos. Es ese que eres fuerte y por eso quiero ayudarte para que seas indulgente con mi gente. Mi padre siempre había sido terco y aunque me entristece su fallecimiento, no me atrevo a culparte. La guerra es a lo que culpo. ¿Hay realmente una necesidad de luchar? Saxon, Brit, ¿qué diferencias entre nosotros nos obligan a luchar hasta la muerte? Natalye bajó la mirada, sus hombros temblaban. Su cabello, que había trenzado a un lado, se había soltado en algún momento durante su traslado a su alojamiento actual y ahora colgaba libremente sobre sus hombros. No se veía diferente a la hija de un noble, pero el solo hecho de ser sajón la convertía en una enemiga. Entre un humano y otro, no había necesidad de matar. Nunca lo hubo. Honor. Gloria. Superioridad. Nunca me importó eso. Natalye colocó una mano sobre su pecho y miró a Shiro a los ojos con la realeza de un líder nato. Repudiada o no, soy Natalye, hija de Engist, rey de los Jutos. Una princesa. No puedo permitir que mi gente se ponga en peligro y no haga nada. Natalye bajó la cabeza. Por favor, ten piedad de mi pueblo. Shiro miró en silencio antes de revelar su postura al respecto. Nunca tuve la intención de matar a nadie necesariamente. Esa no es la forma de lograr un tipo de paz eterna. Hay otro método. Uno que había aprendido de la historia de su propia línea de tiempo futura. Natalye parpadeó hacia Shiro con confusión. ¿Qué tipo de idea? Ella no pudo evitar preguntar. Natalye no pudo evitarlo. No solo sabía que Shiro era fuerte, sino que también había oído hablar de sus capacidades progresivas e intelectuales. Había ideado un nuevo método de cultivo para los plebeyos e incluso había iniciado una nueva locura por la forja de hierro. Si Shiro tenía una sugerencia que potencialmente podría detener todos los conflictos, entonces estaba totalmente de acuerdo. ¿Qué tan bien recibido eres por tu gente? Él le hizo una pregunta en lugar de responder. En Kent, los plebeyos y el personal de bajo rango que constituyen la mayoría de la población me quieren mucho más que a mi padre. Nunca he discriminado por mi posición, así que supongo que eso tiene mucho que ver con mi favoritismo general. Sin embargo, ¿por qué preguntas? Ella inclinó la cabeza. En lugar de una princesa, ¿qué pasaría si te convirtieras en reina? La respuesta de Shiro fue directa. No había forma de malinterpretar el significado. Además, Shiro miró la forma en que Natalye se aferraba a la mano de Kai en busca de apoyo. ¿También has considerado el matrimonio político? Natalye se quedó sin palabras antes de que su rostro se sonrojara. ¿Qué vergüenza para ti? Tartamudeó avergonzada. Shiro se encogió de hombros. Como mínimo, quería plantar la idea en la mente de Natalye. Si ambos terminaban convirtiéndose en la reina de los sajones de Hutish y se casaban con Kai, el pariente adoptivo directo de Arturia, sus lazos políticos serían sólidos. Muchas guerras y tensiones se han resuelto con este tipo de solución, como se describe a lo largo de la historia del siglo XX. Shiro ya sabía que era efectivo. ¿Desvergonzado? No le importaría menos qué método usara mientras pudiera ser un mundo pacífico para aquellos que le importaban. Además, su método sugerido era el que verdaderamente le gustaba más. Un camino de menos muerte. Punto 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 Natalye no pudo decir nada, su mente estaba en blanco. La mano que estaba usando para aferrarse a la de Kai de repente, se sintió como si se hubiera quemado. Bueno, si eso es todo, será mejor que me vaya, se excusó Shiro mientras Natalye se quedó estupefacta, incapaz de mirar a Kai más. Además, su rostro se sentía inexplicablemente cálido. Para cuando Shiro se fue, abrió y cerró la boca antes de quedarse completamente en silencio. Después de todo, estaba completamente mortificada cuando se dio cuenta de que el bastardo cuya mano todavía sostenía no la miraba tan sutilmente mientras fingía estar dormido. Era simplemente imposible para ella no darse cuenta. No cuando se veía tan presumido. Esa no era una cara dormida. ¿Cuánto tiempo había estado escuchando Kai? Ella lo abofeteó y apló. No soy tan fácil, le dio la espalda, remolinos en sus ojos. Mientras tanto, Shiro había llamado a Fred y la pareja rápidamente se elevó a los cielos. Si recordaba correctamente, las personas sobre las que Natalye debió haberle estado informando eran probablemente las mismas personas que había escuchado en el camino a las habitaciones de Kai y Natalye. Eran un grupo numeroso desde una perspectiva medieval, casi un centenar. Incluso si tuvieran una ventaja inicial, no había forma de que pudieran superar a Efret en el aire. El hecho de que no los hubiera visto al instante era preocupante. Seguramente, debieron haber dejado huellas. Continuó volando en su persecución. Nada. No importa dónde mirara bajo la luz de las llamas de Efret, no había señales de los nobles que huían. Esto no tenía ningún sentido. ¿A dónde fueron? No quería correr ningún riesgo, por lo que pasó toda la noche en la espalda de Fred en la casa, pero con pocos resultados. Todo lo que había encontrado eran rastros de un gran grupo migratorio, y luego, después de cierta distancia, absolutamente nada. Era como si acabaran de levantarse y desaparecer con el viento. Francamente, fue desconcertante. Merlin se mostró confiado cuando dijo que no podía detectar ninguna bestia mágica o fantasmal en los alrededores del castillo. En cuyo caso, si realmente se usó magia, eso significaría que el perpetrador estaba en un nivel de habilidad en el que de alguna manera, podría aludir los sentidos de Merlin. No quería pensar en ese tipo de resultado todavía, pero realmente no tenía otra opción que considerarlo como la verdad, ya que no habría habido otra forma en que un grupo normal de nobles pudiera haber escapado de él. Sintió que se le formaban bolsas debajo de los ojos por la falta de sueño, pero pensó que podría arreglárselas durmiendo más tarde en un momento más conveniente. Tenía que informar la extraña situación a Merlin y tal vez esperar que el hombre tuviera alguna idea de lo que había sucedido. Desafortunadamente, cuando regresó al castillo de Kiwir y consiguió que los cocineros le dieran el desayuno a Fred, Merlin no estaba en condiciones de ser de ayuda. Parecía que había visto días mejores. Estaba apoyado en la pared para sostenerse mientras cojeaba por el pasillo con la pobre excusa de un bastón astillado, doblado por la mitad. Su figura estaba encorvada y su túnica de mago estaba desordenada y desordenada. La vida parecía haberlo abandonado por completo, su té cenicienta mientras resollaba. Las flores que florecían bajo sus pies con cada paso estaban excepcionalmente marchitas, tal vez un reflejo actual de su estado de ánimo. Te tap out, Merlin alargó una mano temblorosa hacia él al verlo. El cabello, la cambia. Golpee ligeramente hacia afuera. Shiro no podía entender de qué estaba hablando Merlin, ni cómo el cabello podía tener alguna relevancia para otra cosa que no fuera la apariencia. Sin embargo, lo que no sabía era que las palabras de Merlin eran la culminación de su experiencia de la noche anterior sólo para sobrevivir. Para domar a un depredador, la única opción era apaciguarlo de alguna manera. Merlin se había visto obligado a asumir el papel de padrino, lo que significaba que valía la pena mantenerlo con vida. Hablando honestamente, simplemente comenzó a vomitar lo que le vino a la mente cuando Arturia comenzó a mirar sus preciadas joyas con una intención letal. Como medio incubo, entró en pánico y prometió cualquier cosa relacionada con el beneficio de los futuros hijos de Shiro o Arturia a cambio de un viaje seguro. También había firmado un contrato mágico. ¡Qué tragedia! Merlin sólo se había resuelto a trabajar como guardián una sola vez antes de jubilarse y vivir la buena vida de la comida, el vino y las aventuras amorosas. Ahora, sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron de trabajar otra parte de su vida para criar a la próxima generación de mocosos. Si Merlin tuviera suficiente fuerza, habría mirado a Shiro, pero en su mayor parte, en este momento estaba exhausto y quería pasar la carga problemática de la mujer emocional a otro hombre. Shiro se giró para mirar desde donde Merlin se alejaba cojeando, pero pronto se detuvo cuando Merlin colocó una mano temblorosa sobre su hombro. Ese es el infierno al que te estás metiendo, el tono de Merlin no admitía discusión. Estaba hablando completamente en serio. Su mensaje dado. A Merlin ya no le importaba lo más mínimo nada más. Estaba fuera. Finalmente estaba fuera. Solo, la intuición de Shiro ya le estaba advirtiendo que se mantuviera alejado. Había marcas de garras en la puerta parcialmente abierta de la habitación de Arturia donde Merlin debió haber hecho su trágico escape. Shiro tenía muchas preguntas en este punto, pero al mismo tiempo, tal vez era mejor que realmente no profundizara demasiado en este asunto. Sin embargo, como un hombre que amaba profundamente a Arturia, quería aceptar todo sobre ella. Lo bueno y lo malo. Sin embargo, eso no le impidió tener cuidado. Caminó de puntillas hacia el borde de la puerta y se asomó a la habitación en silencio. Insomne mientras Arturia miraba con sombras debajo de sus ojos, parecía extrañamente refrescada mientras estaba acurrucada sobre las mantas de sus sábanas. Ella estaba durmiendo la siesta, probablemente por quedarse despierta hasta muy tarde, y Merlin debió haber aprovechado la oportunidad para escapar. Sin duda, la habitación era un desastre. Los muebles estaban volcados y el relleno de plumas de las almohadas estaba esparcido por todas partes. Entrando, se acercó a la cama y metió a Arturia debajo de las sábanas. Ya hacía frío afuera, y él no quería que ella se enfermara. Lo fue aún más por lo extraña que fue la batalla del día anterior. Por supuesto, el hecho de que estaba siendo hipócrita en este momento se le pasó por alto. Arturia no era el único que había luchado duro en el campo de batalla y necesitaba descansar. Shiro también había estado allí y definitivamente estaba igual de fatigado. Su preocupación por Arturia siempre había sido mayor, que cuidar de su propio bienestar. Lo más probable es que si Arturia estuviera despierta en este momento, insistiría en que Shiro descansara, pero este no era el caso. Por ahora, tenía que irse. Estaba bien trabajando demasiado él mismo de todos modos. Apartó un mechón del cabello de Arturia, la besó en la mejilla y luego salió de la habitación para dejarla dormir en paz. Merlin había sido el hombre sobre el que había querido hablar sobre la desaparición de la noche, pero dado que Merlin estaba actualmente incapacitado, solo tendría que esperar hasta que el mago de las flores se hubiera recuperado. Mientras tanto, lo mejor era abordar otro tema apremiante. Mordred. No había duda de que ella lo estaba evitando, y sin duda era por alguna suposición estúpida en su cabeza. Cuanto más tiempo la dejara sola sin arreglar las cosas, más difícil podría ser para ella. No quería ver un futuro en el que ella y Arturia estuvieran enfrentadas por algún tipo de concepto erróneo. Encontrar a Mordred fue relativamente fácil. Él la conocía bastante bien. No había forma de que no lo hiciera cuando había pasado casi cada momento despierto en su pérdida de memoria acompañándola. No le gustaba compartir sus sentimientos, y era aún más propensa a los malentendidos que Arturia simplemente porque nunca había tenido a nadie notable en quien confiar que no fuera ella misma. Más temprano esta mañana desde su llegada, se había asegurado de caminar alrededor del castillo a la vista de todos, de modo que fuera imposible que no lo hubieran notado. Incluso se había tomado el tiempo para saludar a los caballeros ejecutores ordinarios en los barracones estándar. Desde la perspectiva de Mordred, si lo estuviera evitando pero aún tuviera dudas sobre su decisión, ¿dónde estaría? ¿No era eso ya obvio? Efret gritó de repente después de haber vagado por un lugar aislado en la parte trasera del castillo rodeado de árboles y arbustos. A una gran distancia de él, una figura escondida en los arbustos de repente se puso rígida por el temor. Como siempre, Efret no necesitaba una explicación para entender lo que Chirou le estaba pidiendo. Efret fue rápido y eficiente. No se detendría cuando se tratara de entrenar a la generación más joven. De repente, la figura oculta se congeló cuando el susurro de las hojas la alertó de que un pájaro le estaba prendiendo fuego gradualmente en cierta área de los pantalones. Maldito pájaro, déjame en paz. Ahora no es el momento. Mordred salió a la intemperie mientras frotaba la pequeña llama que había chamuscado la armadura en su trasero. Como era de esperar, Mordred había estado observando a Chirou mientras estaba escondido desde lejos. Siempre había sido diligente y se levantaba temprano para entrenar. No había forma de que ella no lo hubiera notado, deambulando por el cuartel de los caballeros cerca de donde estaban sus dormitorios. Especialmente cuando acababa de dormir en el alojamiento de Dibere cuando encontró el lugar completamente desierto por una buena razón. Mordred todavía estaba furioso por lo del otro día, y Bedibere parecía haber adquirido un sexto sentido cuando se trataba de su potencia. Con su atención inmediata en Efret, Chirou apareció junto a Mordred antes de que pudiera reaccionar. Hola, estaba sonriendo, pero no del todo. Mordred se dio cuenta y pronto se puso nervioso. Mientras tanto, se posicionó de tal manera que acorraló a Mordred para presionar su espalda contra un árbol cercano. No abrí escapatoria. Uf, hola, se veía completamente incómoda, sin saber qué más decir y frotándose inconscientemente los brazos. ¿Por qué me evitas? Chirou fue directo al meollo del asunto. Mordred no pudo negar la afirmación. Ya lo había intentado con Bedibere y había fallado. ¿Importa? Ella levantó sus defensas y comenzó a fruncir el ceño. Es mejor ofender a los demás que hacerse daño a sí misma por sus propias expectativas. Así había vivido siempre y había desarrollado su personalidad descargada. Por supuesto que importa. La franqueza de Chirou tomó a Mordred con la guardia baja. Estaba deslumbrante, la penetración de su mirada hizo que Mordred se sintiera expuesto. ¿Por qué? Mordred preguntó en un susurro antes de volverse más fuerte. Ya acorralada, bien podría sincerarse. No debería valer tanto para ti en comparación con ella. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Chirou sin darse cuenta parafraseó las palabras de Bedibere, lo que provocó que Mordred estirara el cuello hacia él. Ella vaciló. No fue justo. No debería permitírsele mirarla así, pero no había nada en sus ojos más que preocupación por su bienestar. ¿Eh pero la amas? No. Mordred tartamudeó. Después de todo, no rechazaste inmediatamente su propuesta. La ella a la que se refería Mordred no podía haber sido otra que Arturia. Este punto no pasó desapercibido para Chirou. Sí, la amo, admitió. No había cómo negarlo. Mordred se quedó en silencio ante su respuesta. No sabía lo que ella estaba pensando en este momento, pero ella tragó saliva antes de intentar repentinamente alejarse de él. Vete a la mierda y déjame ir. Espera un segundo, sus reflejos fueron rápidos y logró agarrar su mano. Su acción repentina hizo que ella se pusiera rígida por la confusión. ¿Por qué estás actuando como si estuviera tratando de alejarte? ¿Eh? Su pregunta pareció sorprender a Mordred. Ella lo miró indecisa antes de tragar. ¿De tú no lo eres? Chirou juró a todas las cosas religiosas que Mordred y Arturia tenían el mismo problema de llegar a una conclusión sin consultar a nadie primero. Un suspiro escapó de sus labios. No claro que no. Sacudió la cabeza y tiró de Mordred para abrazarlo, tratando de transmitir sus intenciones. No permitiría que ningún malentendido estúpido arruinara nada. ¿Por qué te alejaría? Mordred podía sentir su calor familiar a través de sus acciones. La hizo sentir burbujeante por dentro e hizo maravillas para aliviar el estrés que había estado acumulando últimamente. Subconscientemente ella comenzó a apoyarse en él. ¿Pero no soy una molestia? Ella frunció el ceño y apartó la cabeza. Si la amas, ¿entonces de qué sirve tenerme cerca cuando ella también te ama? Chirou abrazó a Mordred y se negó a soltarlo. Mordred, eres quien eres, le giró la cara para que ella lo mirara de nuevo. Para mí, nadie puede reemplazarte, así que mantén la cabeza en alto. No te dejaré nunca, te rechazaré. Llama y estaré allí. Es así de simple. ¿Qué quieres decir con una molestia? Me he tomado el tiempo de buscarte si no me importaras. Mordred frunció los labios. Simplemente no sabía cómo enfrentar la sinceridad de Chirou, y tampoco se atrevía a tener esperanzas. No hasta que ella misma pudiera entender cuáles eran realmente sus sentimientos. Al menos por ahora, entendió una cosa que mejoró su estado de ánimo. Chirou seguía siendo el mismo. Ella no tendría que dejarlo. Gracias, por un instante, deseó que el momento pudiera continuar para siempre. Siempre que estés en problemas o te enfrentes a cualquier tipo de problema, recuerda que no estás solo. Él la apretó lo suficiente para que ella pudiera sentirlo a través de su armadura. Confía en mí. Soy y siempre seré tu mayor escudo. Uno que nunca se romperá ni caerá a menos que tú mismo lo desees. La promesa de Chirou se grabó en la mente de Mordred. Uno que duraría toda la vida. Mordred vacilante envolvió sus brazos alrededor de Chirou para corresponder a su acción de abrazarla. Fue alentador. Pero Bedivere lo arruinó todo y el hombre lo supo por el terror que se cernía sobre sus rasgos y la crueldad del comportamiento de Mordred que se deterioraba rápidamente. Pe disculpas, Bedivere se apresuró a responder, haciendo todo lo posible para evitar la mirada inexpresiva de Mordred. Él estaba muerto. Definitivamente estaba siendo marcado para una vendetta en este momento. No pensé que Sir Mordred también estaría aquí. Lord Merlin me acaba de pedir que te informe, que asistas a una ceremonia de inauguración no oficial. Chirou soltó a Mordred después del mensaje de Bedivere, y Mordred rápidamente se avergonzó de haber sido atrapado, abrazando a alguien fuera de lugar. Bedivere no se perdió la mirada de muerte dirigida en su dirección e interiormente decidió en su mente que ningún lugar era seguro a menos que estuviera dentro de la vista de Chirou. La forma en que Bedivere miró a Chirou ahora era similar a una única línea de vida. Chirou vaciló. Fue solo una cosa tras otra hoy, no. Bedivere lo condujo directamente en dirección a la sala de audiencias del castillo, donde Arturia, Merlin, los nobles y los otros caballeros ya lo estaban esperando. Había llegado el momento de la coronación. Caliburn, el elegidor de reyes. Espada dorada del victorioso. Excalibur, la espada de la victoria prometida. Las dos espadas se colocaron en el centro de la habitación acompañadas de su martillo de forja recuperado designado como Mjolnir, falso, en su mundo interior. El martillo en sí era imposible de levantar para cualquier persona común, por lo tanto, en lugar del martillo que se movió, se transportó excavando la roca debajo de él y moviéndola en su lugar. Sin embargo, la magia de Emily seguía siendo la principal defensora. Alineados juntos, todos exudaban una presencia única que denotaba su valor como armas de leyenda. Sin embargo, estas armas no fueron la principal atracción de la jornada. Era el asiento vacante colocado dentro de la sala y cubierto con una alfombra roja. Un trono. Era mediodía en este punto, y Arturia y los demás habían sido despertados para asistir a las formalidades. Incluso Merlin, demacrado como parecía, apareció en el lado opuesto del amplio salón de Arturia. Los asistentes dividieron toda la sala entre izquierda y derecha y solo la isla central quedó abierta para que una sola persona caminara. Ese único individuo era el mismo Shiro. Desde el momento en que entró en la habitación y Bedivere ocupó su lugar junto a los otros caballeros, todos lo miraron con solemnidad. Agravain fue el más tranquilo de todos. Todos comenzaron a bajar la cabeza mientras él avanzaba. Palamid, el hijo de Wolfred, Emily, Lancelot, Tristan, Gaelis. Todos los caballeros y la nobleza presentes, incluido Kiwild. La propia Arturia estaba radiante de ira y expectativa por el futuro. Sin embargo, a pesar de todo el prestigio que traía el título de rey, Shiro no se creía a sí mismo como un rey destinado. Ese sentimiento se hizo más evidente a medida que se acercaba al trono vagante. Él era solo un farsante. Siempre lo fue, siempre lo sería. Sin embargo, miró a Arturia y a todos los amigos e individuos que había conocido en su vida presente a su alrededor, y apretó los puños. Su decisión fue firme. Ascendió hacia el trono sin dudarlo, mirando hacia afuera para dirigirse a todos aquellos que lo miraban. No merezco tu reconocimiento, ni elogios, su voz resonó en el salón silencioso. De hecho, nunca desee ser rey ni intenté serlo. Las palabras de Shiro provocaron un murmullo silencioso entre la multitud, los nobles que apoyaban la ascensión de Lord Ashton parecían los más preocupados. Estaba bien como un caballero, miró a Arturia. Estaba también como un escudo, miró a Mordred, quien se había colado durante las formalidades. No necesitaba ser un rey. Enderezó la espalda y reajustó su porte para parecerse a la figura que siempre había visto en sus sueños con un manto azul flotante. En este momento, estaba asumiendo esa forma porque era requerida. Aunque nunca había sido un rey real, eso no significaba que no tuviera ya la experiencia de ser uno que se encuentra dentro de la historia de las armas almacenadas en su mundo interior. Sin embargo, por la felicidad de Arturia, por la tranquilidad de Mordred y por la seguridad de todos los que lo rodean, tomaré el manto del rey. El silencio se prolongó. Shiro nunca tuvo mucho carisma o liderazgo, a menudo recurriendo a manejar los asuntos por su cuenta, pero en este momento había una persuasión inexplicable en su forma de hablar. Era un sentimiento conocido como convicción. Protegeré a este país hasta mi último eliento. No lo dejaré caer y siempre tomaré medidas en beneficio del país. Se sentó en el trono. Si todos me toman como su rey, entonces todo lo que les pido es que ayuden a luchar por un futuro por el que valga la pena morir. Bajó la cabeza. Por mi cuenta, no puedo contribuir lo suficiente para salvar esta tierra, pero juntos y unidos, no hay enemigo que nosotros como país no podamos enfrentar. Por favor, préstenme su fuerza. Entrelazado en su tono estaba la determinación de cambiar el futuro. Trabaja lo suficientemente duro, ve hasta el final, y un día, las semillas sembradas darán fruto. Una por una, las personas a las que Shiro había ayudado o había influido de cualquier forma o forma a lo largo de su viaje en el pasado comenzaron a levantarse. Palamit se levantó a modo de saludo. Emilia enderezó la espalda. El hijo de Wolfred frotó distraídamente un pulgar sobre la empuñadura de su espada. Lancelot, caballero del lago. Los otros caballeros de la ronda. Los leales de la familia Ashton. Señor Héctor. Señor Kai. Los restantes nobles. Kiwirt de Gwent. Ellos no hablaron. No vitorearon. Sin embargo, su silencio fue quizás la respuesta más fuerte. El fuego existía dentro de sus ojos en forma de espíritu, y eso era todo lo que Shiro podría haber pedido como líder. Su discurso como rey recién establecido fue completo. No necesita decir nada más, sin embargo, aún no había terminado. Había otro asunto que tenía que ser abordado. Uno de más importancia para él que cualquier otra cosa. Su mirada se centró en Arturia, la atmósfera de la sala de audiencias se iluminó repentinamente cuando la gente se dio cuenta. Estaba nerviosa, su expresión tímida, pero reservada. Merlin sonrió irónicamente cuando la multitud comenzó a hablar en susurros. Todos habían oído hablar de la propuesta de Arturia en el campo de batalla de alguna manera o forma. No había necesidad de mantener el asunto en la especulación. Te amo, Arturia Pendragón, se dirigió directamente a ella y disipó todas las dudas. Arturia abrió y cerró la boca. En privado era una cosa, pero decirlo en público era otra. Junto con la información de su propuesta anterior, lo que Shiro había hecho al profesar su amor por ella era lo mismo que anunciar su intención de casarse con ella. Ella había esperado tanto tiempo. Había soñado en su infancia, pero nunca pensó que fuera posible hasta que la realidad la golpeó en la cara. Ella lo recordó todo. La inocencia de su juventud mientras se regocijaba al secreto con los regalos que Shiro le había dado a menudo para ocasiones especiales. Estaba recordando todo, los recuerdos apresurándose al frente de su mente. El primer momento en que se dio cuenta de que estaba enamorada. Los viajes que compartieron. Las aventuras. La desesperación por su pérdida. Todo llevó a esto. Sir Hector y Kai fueron los primeros en expresar los pensamientos en la mente de todos mientras las lágrimas brotaban y corrían inconscientemente por las mejillas de Arturia. Sus labios temblaban cuando su expresión neutral se convirtió en un sollozo abierto. Nadie se burló de ella por eso. Más que la toma de posesión de un nuevo rey, había otro asunto que valía la pena celebrar hoy. Larga vida a la reina. Una coalición de dos. Parcasio fuera. Próxima actualización. Fatequil. Buenas noches. Peuntreón. Com, barra oblicua, Parcasius. Capítulo 68. Destino en el tiempo arco 2. Parte 24. Emili nunca había bebido, más aún después de las estrictas políticas que se había visto obligada a aprender y cumplir en su tiempo en la casa Bartomeloi, pero hoy era un caso especial. La totalidad de buenos bullía de actividad y todo lo que podía hacer era mirar distraídamente el fuerte líquido que estaba haciendo girar en una gran taza de madera mientras estaba inclinada sobre una mesa. Vida. Qué triste existencia. Ni siquiera sabía lo que debería estar sintiendo en este momento. Otro brindis por el rey y la reina. Viva el reino. Honestamente, debería estar deslumbrante en este momento, pero estaba demasiado cansada mentalmente. Sus esfuerzos por encontrar una habitación oculta para beber a solas probablemente fracasaron desde el momento en que el hijo de Wolfred y Palamid la encontraron. Por su parte, Palamid estaba siendo bastante considerado desde donde estaba sentado frente a Emily, pero la voz del hijo de Wolfred se podía escuchar directamente desde el salón abierto donde todos los demás caballeros y plebeyos estaban ocupados en las festividades. ¿Crees que sería malo de mi parte convertirlo en una rana? Ella cuestionó en tono monótono. Han pasado años, pero a veces no puedo imaginar cómo ese pomposo ex hijo de un varón incluso maduró adecuadamente. ¿No tiene consideración? ¿O simplemente es tan denso como para no darse cuenta cuando un amigo se siente deprimido? Palamid sonrió irónicamente. Dale un respiro, defendió Palamid al hijo de Wolfred mientras palmeaba a Emily en la espalda. Ha estado inundado de trabajo desde que Chirou desapareció y tuvo que tomar el manto del trabajo administrativo en Bristol. Peor aún, las pérdidas que sufrimos a manos de los sajones antes lo habían estado preocupando sin fin. Es cierto que el ex rey y los ojos huecos y las expresiones en los últimos años no fueron mucho en términos de apoyo moral. Especialmente porque todos nosotros todavía podemos recordar lo alegre que se veía cuando emprendió un viaje con Chirou por primera vez. Palamid tomó un sorbo de su taza y se limpió la espuma de los labios con una servilleta. Por lo general, la mayoría de los hombres no beberían de una manera tan femenina, pero ese era el método de beber que su padre le había enseñado a Palamid. A pesar de todo lo que había sucedido en sus vidas, Emily, Palamid, el hijo de Wolfred y Arturia aún no habían logrado registrar un hecho simple que los eludió. ¡Qué mujer tan ideal! Emily miró a Palamid, que se había quitado el casco para beber bien. Palamid era hermosa y sus modales eran perfectos. Simplemente no había fin para el número de pretendientes que intentaron cortejar a Palamid sin el conocimiento de Palamid. Emily y el hijo de Wolfred habían estado tratando con la mayoría de ellos porque Palamid era extrañamente vengativo cuando un hombre venía y les pedía una mano en matrimonio. La mayoría de esas propuestas provenían de la nobleza que Emily y el hijo de Wolfred no podían bloquear, por lo que había poca protección allí. Palamid debió haber preferido a un hombre que pudiera estar en igualdad de condiciones tanto intelectual como físicamente. Un marica que ni siquiera podía manejar una espada como la mayoría de los nobles herederos obviamente estaba fuera del alcance de ataque de Palamid. Tú también debes tenerlo difícil, la mayor parte de la irritación de Emily se desvaneció mientras miraba a Palamid, quien parpadeó confundido. En momentos como estos, es mejor unirse en camaradería compartida. Lamento tu pérdida, Palamid simplemente se encogió de hombros, incapaz de discernir el verdadero significado de Emily. Correcto, Emily volvió a mirar la cerveza en su jarra de madera mientras suspiraba con nostalgia. El hombre con el que había desarrollado su primer enamoramiento y el amigo que había hecho desde la infancia estaban destinados a casarse pronto. Ya sentía que había perdido su oportunidad y ese pensamiento era completamente deprimente. Peor aún, ni siquiera se atrevía a enfadarse o resentirse. Amaba a sus amigos y deseaba lo mejor para ellos. Entonces, ¿qué pasa con ella? Bebió otro trago de cerveza y sintió que sus mejillas comenzaban a sonrojarse por el escosor del líquido que fluía por su garganta. Shiro era un idiota. No sabía lo feliz que la hizo cuando le prometió su ayuda en la torre del reloj a pesar del conflicto con los sajones. Puah. La depresión estaba aumentando de nuevo, pero admitía que aún podía estar feliz por ellos. Por lo menos, Shiro había terminado con alguien que ella aprobaba en lugar de una chica común que generalmente se encuentra en las calles. Honestamente, ella se habría sentido ofendida en ese caso. No había forma de que Shiro no hubiera podido ver el afecto que aquellos cercanos a él tenían por él. Aunque bien por él. Él y Arturia ya estaban siendo aclamados como pareja oficial por la nobleza, los caballeros e incluso la gente común. Sus hijos se convertirían en realeza para las generaciones venideras mientras cabalgaban sobre los faldones de las leyendas. ¡Qué feliz ocasión! La expresión de Emily era seca. La jarra de cerveza se acercó nuevamente a los labios de Emily, pero pronto se detuvo a medio sorbo. Había un caballero vestido con armadura completa mirándola fijamente a ella y a Palamid desde el lado opuesto de la habitación. Fue aún más notable porque ella y Palamid habían elegido beber durante la mayor parte de la celebración en la que estaba el hijo de Wolfred. ¿Señor Mordred? Palamid fue quien identificó al caballero. Al escuchar su nombre, Mordred de repente se dio cuenta de que probablemente no estaba siendo tan sutil como pretendía ser. Por lo tanto, se sintió incómoda después de haber sido descubierta. Eventualmente, se acercó después de resolverse. ¿Ustedes conocían a Shiro antes, verdad? Mordred se rascó la nuca antes de juntar las manos y juguetear con los dedos. No estaba haciendo contacto visual ni con Emily ni con Palamid, claramente avergonzada por siquiera preguntar. ¿Cómo era él? Ella todavía preguntó de todos modos. ¿Importa? Palamid no vio la relevancia de la pregunta. Había suficientes rumores e historias sobre los orígenes de Shiro y Arturia que uno podría conectar los puntos si se esforzaba lo suficiente. Emily hizo callar a Palamid antes de que Mordred pudiera salir corriendo por preguntar algo tan estúpido. Emily sonrió amablemente. ¿Por qué quieres saber? Ella preguntó tentativamente. Mordred pateó el suelo con el pie y se cruzó de brazos antes de desviar la mirada. La causa justa no dio más detalles, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Shiro, hombre pecador. La taza en la mano de Emily se hizo añicos, causando que Mordred se sobresaltara, pero Emily actuó como si nada hubiera pasado. Tendré que conseguir otra taza, sonrió sonriendo. Sé correcto, tanto Mordred como Palamid miraron a Emily con extrañeza. Sin embargo, en el momento en que Emily se puso de pie y obtuvo otra jarra de cerveza, se había compuesto y educado sus rasgos. Volviendo a la pregunta de qué tipo de persona era Shiro en el pasado, realmente podría resumirse en unas pocas palabras simples. Emily volvió a sentarse en la mesa y levantó los dedos para que Mordred los viera. Amable, compasivo, habilidoso, inteligente, no tienes idea de cuántos admiradores tenía ese hombre escondidos en las esquinas de los edificios. Era un hombre admirable que cualquier mujer apreciaría con gusto como suyo. Arturia tuvo suerte. La voz interior de Emily habló dentro de ella. Si tan solo hubiera conocido a Shiro primero, tal vez el resultado hubiera sido diferente hoy, pero sin embargo, un tema para otro momento. Peor, interrumpió Palamid. El tonto ni se dio cuenta. Él no es un tonto. Mordred se apresuró a fulminarla con la mirada, ganándose las miradas de sorpresa no solo de Emily y Palamid, sino también de los que estaban cerca. Ella se sonrojó e intentó jugar con su arrebato. Quiero decir, él es el rey y todos, así que muestra un poco de respeto. No es como si me importara. Palamid escuchó el inconfundible sonido del crujido de la madera y miró hacia abajo para ver la mano de Emily acercándose peligrosamente a romper otra taza. Se alejó aunque solo un poco. Dios no quisiera que no quisiera ser el receptor de la irritación de Emily. Aún así, su entrenamiento en la casa Bartomeloi ayudó mucho a Emily a mantener la compostura. Había algo más que necesitaras saber. Emily desvió directamente el tema. Mordred parecía con la lengua trabada. Incluso si tenía preguntas, la expresión y el comportamiento que mostraba Emily la hacían sentir incómoda. Nada, finalmente se obligó a decir. Emily suspiró. No tenía sentido seguir frustrado. Era hora. De todos modos, ya lo había estado posponiendo por mucho tiempo y las acciones de Mordred solo habían hecho que se resolviera aún más. En su ira, había descargado algo de estrés en las tazas de madera, por lo que supuso que estaba agradecida con Mordred de alguna manera. Lo siento, tendrás que disculparme. Emily se levantó abruptamente de su asiento y habló con calma. Hay alguien a quien tengo que visitar y felicitar. Palamid asintió comprendiendo, pero Mordred parecía despistado. Emily se fue pronto, dejando a Palamid y Mordred solos en el pequeño rincón lateral del salón de fiestas de Quirad. Hubo silencio entre los dos, antes de que Palamid dejara escapar una pequeña risa. No te preocupes por eso, le habló a Mordred. Emily no se fue por tu culpa. Es más como si finalmente hubiera reunido suficiente determinación. Está bien, Mordred miró en la dirección de donde Emily se había ido, pero no hizo nada más. De hecho, sus ojos estaban enfocados en la jarra de cerveza que Emily se había servido pero que no había tocado. Nunca antes había bebido cerveza o vino porque nunca había sido de las que participaban en reuniones sociales debido a su reputación anterior. Ahora, sin embargo, considerando lo divertido que todos los demás se estaban divirtiendo bebiendo eso, no pudo evitar lamerse los labios inconscientemente. Había escuchado a algunos de los otros caballeros decir que la mejor manera de pasar tiempo con amigos y seres queridos era con un vaso de cerveza. ¿Qué pasaría si ella invitara a Shiro en algún momento? Tal vez no ahora, después de que acababa de convertirse en rey, sino más tarde. El pensamiento era básicamente todo lo que podía pensar. Mordred trató de alcanzar la taza, pero Palamid le lanzó una mirada fulminante que la hizo vacilar y chasquear la lengua. Esto es alcohol, dijo claramente Palamid. Por su voz, suena demasiado joven para beberla, Sir Mordred. Palamid hablaba por experiencia. Hace varios años, cuando Palamid tomó su primer trago, se desmayó en público. Era una de sus mayores vergüenzas como caballero y no deseaba que Mordred, que había trabajado tan duro por sus méritos, recibiera el mismo destino. Más aún porque ella estaba en un área pública. Además, parecía ser del tipo demasiado sensible a las opiniones que otras personas tenían de ella. ¿Importa? Mordred se veía determinada y conflictiva. No le gustaba que la excluyeran de una actividad que parecía divertida. Palamid puso los ojos en blanco y la miró con delicadeza. Confía en mí. No pretendo hacerte daño, sonrió levemente. Los mechones de su cabello se destacaban por la suave llama que ardía cerca de un caldero de comida caliente. Palamid exudaba cierto encanto y atractivo que sólo solidificaba aún más la suposición que se hacía de él. Mordred miró aturdido. ¿Cómo lo haces? Mordred de repente hizo una pregunta fuera de tema. ¿MMM? Palamid tarareaba mientras cruzaba una pierna sobre la otra y bebía un sorbo de cerveza. ¿No crees que vale la pena esconderlo? ¿Te tratan de manera diferente? Mordred se refería a la belleza de Palamid. La mayoría de las mujeres fueron menospreciadas por querer ser caballeros en la línea de tiempo actual. Palamid frunció el ceño con perplejidad. ¿Mordred estaba hablando del hecho de que estaba bebiendo solo y lejos de todos los demás invitados? Bueno, así era como él lo prefería. No había forma de que pudiera beber con el casco puesto y su apariencia generalmente atraía una atención no deseada. Incluso ahora, podía ver una vaga línea de personas mirándolo desde la distancia. Se burló. ¿Qué hay que esconder? Si vienen, que vengan. Palamid miró a los espectadores bajo la mirada de Mordred. El valor de una persona no tiene nada que ver con la apariencia, sino con la capacidad. Si me toman a la ligera, es su culpa cuando se encuentran en el otro extremo de mi espada. Palamid sonrió levemente con alegría cuando el hijo de Wolfred ahuyentó a los espectadores. Habían sido amigos durante años, por lo que el hijo de Wolfred sabía muy bien cuando otros molestaban a Palamid. Tal vez por eso Palamid ya no evitaba las reuniones sociales. ¿Para qué eran los amigos verdad? Palamid pensó en las personas que había conocido en su vida. Había hecho algunos buenos amigos. Se limpió la boca con una servilleta y se enderezó en su asiento con una expresión distante. Muy guay. Mordred abrió y cerró la boca, pero finalmente se quedó en silencio. La forma en que Mordred miraba a Palamid era como si estuviera mirando a un modelo a seguir. Las palabras de Palamid la habían conmovido. Si no fuera por el hecho de que su rostro era demasiado similar al de Arturia, es posible que ella se hubiera quitado el casco. Entonces, ¿qué pasaría si los demás pensaran que ella era solo una niña? Ella los golpearía en el suelo de todos modos. Tú, eres una persona muy bien informada. Mordred buscó a tientas las palabras adecuadas para decir. Palamid simplemente asintió con la cabeza. Eventualmente, Palamid tuvo que irse cuando el hijo de Wolfred tenía las manos ocupadas manteniendo a raya a los admiradores de Palamid. Lo siento por esto. Esos bastardos nunca prenden. Palamid se disculpó. Patearles el trasero. El tono de Mordred fue firme. Servirá. Palamid gruñó divertido antes de terminar su jarra de cerveza y la de Emilia antes de que Mordred pudiera tomarla. Mordred hizo un puchero y se para sus adentros. Había olvidado lo grosero que podía ser Mordred. Cuídate, antiguo caballero de uno. Gracias, gritó Mordred en voz baja antes de que Palamid despegara acompañado por el hijo de Wolfred. Muy pronto, Mordred se quedó solo. Sin embargo, sin nadie más con quien hablar, pronto se fue sola. Ya era tarde y con toda la celebración ocurriendo dentro del castillo, estaba agradablemente silencioso cuando Mordred puso un pie afuera. Después de todo, la mayoría de la gente se había reunido para comer y beber. Mordred era diferente. Estaba siguiendo el consejo de Palamid y no bebiendo, por lo que no tenía nada que hacer después de saciar su estómago. Una parte de ella quería buscar a Shirou, pero sabía que Shirou estaba ocupado confiándole a Merlin el tema de los planes futuros. Pero tal vez no le importaría si ella solo lo acompañara desde atrás. Shirou siempre había sido cálido con ella. Probablemente a él no le importaría, y ella misma se contentaría con estar cerca de él. Se llevó las manos a las mejillas. Contrólate a ti mismo. Se dio a sí misma una pequeña charla de ánimo. No quería molestar innecesariamente a Shirou en este momento. En cuyo caso, era entrenamiento. Había un campo de entrenamiento dentro de las barracas del castillo de Lorquivir, así que hacia allí se dirigía. Como la mayoría de los castillos, los cuarteles y otras estructuras militares estaban ubicados lejos de las principales áreas de vivienda. Para llegar a los campos de entrenamiento desde donde estaba, tendría que pasar por una pequeña región boscosa. No había pensado mucho en eso en ese momento, pero tal vez fue entonces cuando debería haber sido más cuidadosa. La paz y la dirección relativamente feliz que estaba tomando su vida habían hecho mucho para disipar su cansancio. Arriba en los cielos, los cuervos volaban, deslizándose por el aire en círculos bajos mientras un viento helado comenzaba a soplar. Mordred se protegió los ojos por un momento con uno de sus brazos mientras se abría paso a través de la zona boscosa. El área a su alrededor se había vuelto alarmantemente silenciosa. El susurro de las hojas había cesado, e incluso el correteo de roedores y pequeños bichos estaba ausente. El ruido de sus pies crujiendo sobre las hojas caídas y las ramitas en el suelo era el único sonido real que resonaba en el bosque que la rodeaba. Su tez palideció, su cuerpo inconscientemente temblando. Algo andaba mal, y ella ya no quería estar aquí. Miró hacia atrás en la dirección por la que había venido, pero se sobresaltó cuando el castillo que debería haber podido ver en el horizonte por encima de las copas de los árboles había desaparecido. Un campo delimitado. Era un tipo de hechicería que podía erigirse en la totalidad de un área para exhibir varias propiedades que iban desde la detección hasta el ocultamiento y el daño. Mordred podía oír los latidos de su corazón dentro de su pecho, y estaba maldiciendo por el hecho de no haber traído su espada. Lo había dejado en el campamento del ejército para asistir a la fiesta de celebración en el castillo. Aceleró el paso, pero vaciló rápidamente, sus ojos se dilataron cuando su respiración se atascó en su garganta. El suave repiqueteo de las hojas y el sonido de una melodía parecida a una campana resonaron en su mente. Una canción de cuna arraigada en su mente incluso cuando era un bebé. Ella tragó audiblemente. Era un sentimiento familiar. Uno que nunca había querido volver a sentir hasta el punto de que incluso sus piernas se volvieron incomparablemente pesadas. No podía moverse ni siquiera abrir la boca para hablar. Un cuervo negro aterrizó frente a ella, posado en lo alto de un tocón de árbol. Sus ojos eran de un rojo intenso y se presentaba con un comportamiento que ningún simple pájaro podría poseer jamás. ¿De verdad pensaste que alguna vez te escapaste? La voz que resonaba en su mente era escalofriante, su cuerpo estaba completamente congelado. Felicidad. Alegría. Pertenencia. Déjame recordarte que no eras más que una muñeca desechable. El pájaro dio un paso adelante, acercándose cada vez más. El color abandonó el rostro de Mordred, sus labios temblando. ¿Realmente ha pasado un tiempo? No. Mi pequeño Mordred. Una mano suave acarició su mejilla antes de apretarse notablemente sobre su rostro a pesar de la seguridad de su casco. No no. Las hojas susurraban con el viento, la lluvia comenzaba a caer. Emily miró hacia las nubes en el cielo. Los relámpagos se retorcieron desde adentro, y la lluvia que caía y el fuerte viento solo hicieron que el día se sintiera mucho más triste de lo que debería haber sido. Después de todo, hacía un momento soleado, pero siempre se había sabido que el clima era voluble en esta época de la temporada. Los cuervos comenzaron a grasnar afuera, casi como si transmitieran un mal augurio. Sintió que se le revolvía el estómago. Cosas viles. Emily cerró las cortinas de la ventana por la que estaba mirando, y pronto atravesó el pasillo del castillo hacia la habitación que inconscientemente había estado evitando todo el día. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Qué se suponía que iba a hacer ella? No quería hacer las cosas incómodas, pero huir tampoco era una respuesta. Como mínimo, quería mantener las cosas como estaban. Con eso en mente, caminó hacia la única puerta en el largo pasillo y se detuvo justo frente a ella. Tomó aire y rápidamente se alisó el vestido y calmó su expresión. Actúa como un Bartomélo y Emily llamó a la puerta y luego la empujó, sin esperar una respuesta antes de entrar en su prisa. La última escena que Emily esperaba ver era a Arturia sentada frente a un espejo mientras se sonreía tontamente a sí misma. Parecía sorprendida y avergonzada, solo empeorada por el hecho de que el silencio se estaba alargando. Shiro no estaba presente debido a lo ocupado que se había vuelto después de ser declarado rey, por lo que Arturia se había estado ocupando en su habitación. La razón por la que Arturia estaba frente a un espejo no podría haber sido más obvia para una chica como Emily. Arturia estaba tratando de verse más bonita. Todavía tenía un peine en la mano y parecía que tenía problemas paralizarse el cabello. La sonrisa tonta que todavía estaba plasmada en su rostro probablemente era solo un subproducto de la celebración y los brindis que Emily podía escuchar claramente provenientes del comedor. Arturia definitivamente podía escucharlos, y estaba haciendo maravillas con su expresión. Todavía tenía los ojos enrojecidos por haber llorado en medio de la sala de audiencias, pero solo la hacía parecer más entrañable. Arturia era hermosa. No era de extrañar que Shiro no hubiera podido evitar enamorarse de ella después de todo el tiempo que pasaron juntos. Sin decir palabra, Emily se acercó a Arturia y le quitó el peine de las manos. Lo estás haciendo mal, comentó Emily distraídamente. Por otra parte, probablemente nunca te enseñaron cómo hacerlo, no. Arturia nunca había sido criada como mujer. Todo lo que sabía estaba relacionado con cómo ser un hombre correcto. Había estado tratando de alisar su cabello y hacerlo más presentable, pero solo lo estaba empeorando. Tal vez su trenza estándar hubiera sido mejor. Arturia comenzó a dudar de sí misma y se notó. Emily le dio un golpecito en la frente. Nada de eso, amonestó Emily. Siéntete orgulloso de ti mismo. Te verás bien con el cabello suelto. Solo relájate y déjame hacerlo. Emily comenzó a peinar el cabello de Arturia. Emily tomó un poco de cera en las partes que estaban demasiado desgastadas o eran difíciles de enderezar. Eran trucos de la infancia que había aprendido en su vida como una niña. Gracias, Arturia miró claramente fuera de su profundidad. Peor aún, podía ver su reflejo en el espejo. Tenía las manos en el regazo y Emily seguía peinándose en silencio. ¿Emme me necesitas para algo? Arturia no pudo evitar preguntar. Nada en particular, tarareó Emily e hizo todo lo posible por mantener su cara de póker. Aunque probablemente sea la primera vez que terminó viendo un lado tan diferente de ti. Debes estar emocionado después de la propuesta. Escuché que incluso le preguntaste a Lord Kiwiir si era posible celebrar una ceremonia de boda aquí. Arturia se sonrojó, pero no negó las palabras de Emily. Miró hacia el suelo. Aún así, Arturia, ¿no es un poco apresurado casarse aquí de todos los lugares? Emily tomó un mechón del cabello de Arturia con una mano y usó la otra mano para pasar el peine por los mechones. La impaciencia es impropio de ti. Emily sonrió irónicamente. ¿Has esperado durante años, Arturia, que son solo un par de días más? Mi corazón. Arturia no se atrevió a decir lo que realmente estaba pensando debido a lo sería que parecía Emily. Celebrar la boda en Camelot. ¿No es ese el mejor lugar? Arturia frunció los labios. Regresar a Camelot tomaría al menos otra quincena y podría ser incluso más largo si hubiera varias paradas en el camino. Era cierto que había esperado durante varios años, pero en este momento realmente no quería esperar más. Aún así, Emily tenía razón. En Camelot, podría celebrar una boda mucho más grandiosa y tendría mucho más tiempo para prepararlo todo. Además, la noticia de su matrimonio se extendería más rápidamente desde Camelot, el cuartel general principal de la defensa contra los sajones. No hablemos de la boda por ahora, Emily cambió de tema después de que parecía que Arturia estaba convencida. ¿Qué planeas hacer contra los sajones? Punto 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 Arturia se quedó en blanco. Entonces, ¿qué pasa con los deberes administrativos? Sin respuesta. La mirada de Emily era penetrante. Incluso había dejado de cepillarse. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan confundido estás ahora mismo? Emily se frotó la 100 con una mano mientras las mejillas de Arturia se sonrojaban de vergüenza. Sé que estás emocionado, tal vez incluso abrumado, pero pensé que tú, entre todas las personas, mantendrías la mente despejada por el bien del futuro. Arturia se volvió para mirar a Emily, sus palmas se sentían húmedas. Pero he estado pensando en el futuro. Lo juro, trató de poner una defensa inútil. El juicio en los ojos de Emily se estaba marchitando en su intensidad. Emily de repente se quedó inexpresiva. ¿Un castillo o una casa acogedora? Hogar acogedor. ¿Familia grande o familia pequeña? Gran familia. Arturia tenía una mano sobre su mejilla derecha, sin notar el tic que se formaba en la frente de Emily. ¿Cuántos niños? ¿Dos o tres? ¿Niños o niñas? Los niños son los preferidos, pero las niñas también son buenas. ¿Mamá o mamá? Prefiero que mis hijos me llamen mamá. Suena adorable. Arturia cayó en contemplación, su expresión radiante y sus pensamientos claramente desviándose. Además, creo que iría muy bien si yo. O ya veo. Emily interrumpió abruptamente. Tosió en su mano antes de sonreír irónicamente. ¿Realmente has estado pensando mucho en el futuro? No. Arturia finalmente registró la monotonía de Emily y comenzó a balbucear. Sin embargo, no había ninguna excusa que pudiera usar en este momento y, por lo tanto, simplemente se cubrió el rostro enrojecido con las manos. Había remolinos en sus ojos e internamente se gritaba a sí misma por su falta de decoro. Relájate un poco. Solo estaba bromeando. La expresión de Emily se relajó. A veces es bueno dejar de lado los deberes y las obligaciones por un tiempo. De hecho, he estado harto de toda la formalidad que tuve que pasar en los últimos años en la casa Bartomeloi. ¿No eres el mismo en tu pasado? ¿Posición como rey? Emily sonrió mientras se despojaba de su personalidad distante de mujer noble. En este momento, ella no era Emily Bartomeloi, sino simplemente la vieja Emily. La misma chica del pasado. Basta de temas pesados. Hablemos de mujer a mujer. Emily finalmente fue directo al grano. Sin embargo, Arturia no tenía idea de por dónde empezar con este tema. Había sido criada como un niño, lo que significa que no tenía experiencia alguna en este campo. Emily se dio cuenta de un vistazo. Bueno, para empezar, hablemos de Chirou. Emily guió la conversación con indiferencia. ¿Qué te hizo enamorarte de él? La pregunta inmediatamente tomó Arturia con la guardia baja. Eso es, parecía perdida por las palabras. ¿Por qué importa? Solo lo amo, está bien. ¿Fue dulce contigo? ¿Hiciste el primer movimiento? ¿O fue él quien comenzó todo? No quiero decir. Arturia endureció su expresión. Los momentos que había compartido con Chirou durante su infancia eran tanto personales como preciosos recuerdos. Además, incluso en el espíritu de la charla de chicas, nunca sería capaz de mantener una cara seria mientras recordaba todos sus eventos pasados. Esperaba que Emily pudiera entender eso. Bueno, en su mayor parte, Emily lo hizo solo con mirar la cara de Arturia. La palidez de su piel se había vuelto rojo tomate y el color se arrastraba por todo su cuerpo. Su corazón latía aceleradamente dentro de su pecho. Dime, Arturia. Arturia miró a Emily mientras trataba de tranquilizarse. ¿Alguna posibilidad de que alguna vez te rindas con él? No. La respuesta fue la respuesta más rápida hasta ahora. Firme también. Eso pensé, Emily sonrió con nostalgia. Oh, bueno, no puedo culpar a una chica por intentarlo. ¿Qué quieres decir? Arturia finalmente se dio cuenta del extraño comportamiento de Emily. Desde que regresó de casa Bartomélo y, siempre había sido bastante reservada y educada. El hecho de que Emily la hubiera buscado en su propio dormitorio debería haber sido el primer indicio de que algo andaba raro. La respuesta por el comportamiento de Emily fue un shock para Arturia. Amo a Cheryl Stone. He estado enamorado de él desde que éramos pequeños. Emily admitió. Oh, la voz de Arturia era pequeña, casi tenue. Parecía en conflicto. No te preocupes por eso. Emily se apresuró a negar con la cabeza y palmeó a Arturia en el hombro. Tú también eres mi amigo, así que estoy feliz por ti. Realmente lo estoy, así que si quieres compensarme, entonces vive tu vida al máximo. De lo contrario, es mejor que esperes que me acerque. La oportunidad de tomar a su hombre si se presenta la oportunidad. Un hombre como Laura Stone no viene muy a menudo después de todo. Emily terminó de cepillar el cabello de Arturia y enmarcó los mechones alizados alrededor de la cara de Arturia. Te ves hermosa, felicitó. Arturia no sabía cómo sentirse. Por un lado, estaba eufórica de ver el reflejo de la hermosa mujer en el espejo, pero por otro lado, Emily probablemente se sentía deprimida en este momento. Anímate y no te preocupes por mí. Emily se puso las manos en las caderas. Además, ¿quién dice que me he rendido? ¿Qué? El contexto no pasó desapercibido para Arturia. Emily directamente se alejó de Arturia y se movió para irse. Espera, ¿a dónde vas? Arturia estiró el cuello hacia atrás y miró fijamente a Emily, con un destello de aprensión en sus ojos mientras intentaba y fallaban acercarse a ella. Voy a buscar a Shirou, dijo Emily abiertamente. Los ojos de Arturia se agrandaron, su boca abriéndose y cerrándose. No te preocupes. No lo busco para seducirlo ni nada, Emily levantó furtivamente una parte de su vestido para revelar una parte de la parte superior de sus muslos. Arturia sintió que se le secaba la boca por la sorpresa mientras Emily se reía por dentro. Esto fue demasiado fácil. La mirada en el rostro de Arturia básicamente no tenía precio debido a lo simple que era molestarla en este momento. Emily sonrió con picardía para ocultar su propio dolor y rápidamente se dirigió a la puerta de la habitación. Solo tengo algunos asuntos privados de los que hablar con Shirou que discutimos antes. Ahora, si me disculpas, será mejor que me vaya. Buenas noches, Arturia. Espera. Arturia extendió un brazo con nerviosismo. Noté, Emily cerró la puerta detrás de ella. Demasiado fácil. Solo había pasado un día desde que Shirou había sido nombrado rey, pero ya se sentía cansado. A diferencia de lo que Emily había dicho acerca de ir a encontrarse con Shirou, todavía no había aparecido frente a él a pesar de que la noche se había puesto. Estaba oscureciendo, la mayoría de las festividades en Wend pronto llegarían a su fin, pero apenas podía concentrarse en nada. Supuso que él y Arturia tenían sus similitudes. Iba a casarse con la mujer que amaba. Era difícil soportar la euforía dentro de sí mismo, pero se mantenía fuerte centrándose en otros asuntos. El ejército solo se quedaría en Wend un par de días más para reabastecerse de provisiones, ya que muchos caballeros y soldados se habían quedado sin comida ni agua en el transcurso del viaje. Su deber como rey hizo que tuviera que lidiar con cargas tan problemáticas como la logística porque Merlin estaba siendo extrañamente vengativo con él. Aparentemente, Merlin lo culpó por sus lesiones más recientes y por vender otro siglo de su vida a trabajos forzados. Shirou no tenía idea de qué estaba hablando Merlin, pero cuando se le pidió que explicara, Merlin solo pudo temblar mientras sentía una mirada penetrante en su espalda. Merlin no terminó de dar más detalles. De hecho, el mago había pasado la mayor parte del día fuera de la vista recuperándose en la cama. Por extraño que parezca, a los sirvientes dentro del castillo de Kiwi, se les había metido en la cabeza saludar a Merlin cada vez que el hombre pasaba por el pasillo. Una vez más, Merlin se negó a dar más detalles. El hombre debe estar teniendo algunos problemas personales en este momento, por lo que Shirou no se molestó en investigar. Sin embargo, teniendo en cuenta que era Merlin, probablemente solo había cabreado al tipo de mujer equivocado. Shirou se sentó sobre un escritorio mientras miraba un puñado de informes que tendría que revisar antes de dar por terminada la noche. Por supuesto, su mayor preocupación seguía siendo la desaparición de los nobles que habían escapado del castillo de Kiwi, pero sus capacidades mágicas no se basaban en el rastreo. No había nada que realmente pudiera hacer al respecto, así que dejó de lado y dejó una nota pidiéndole a Merlin que investigara. Shirou pronto dejó de lado los informes y apoyó la barbilla sobre el dorso de sus manos. En un futuro lejano, iba a ser el momento de visitar la Torre del Reloj como representante de la casa Bartomeloi. Emily no estaba en la mejor posición de su familia. Era de esperar. Ella era una hija bastarda que solo obtuvo el privilegio de regresar a la familia principal después de que el heredero aparente muriera en un desafortunado accidente. Como mujer de una prestigiosa familia de magos, Emily probablemente tuvo que soportar una cantidad considerable de burlas a manos de sus parientes por ser una niña nacida en el campo. Peor aún, la acción de atreverse a invitar a un extraño a actuar como su representante para tallar un lugar en la Torre del Reloj definitivamente estaría mal visto. Sin embargo, ¿sería ese realmente el caso? Solo el tiempo lo diría. Shirou se puso de pie y miró por la ventana de grandes paneles. Afuera estaba oscuro, largas sombras se extendían bajo la luz de la luna. Aparte de la Torre del Reloj, se sentía extrañamente ansioso a pesar de lo bien que habían salido las cosas desde su separación de Arturia hace tantos años. Sentía que se estaba perdiendo algo importante, pero por su vida, no lo sabía. Lo habían hecho rey. Los sajones fueron rechazados. Arturia estaba feliz. Kai todavía estaba viva. Los caballeros de la ronda estaban unidos en camaradería. Mejor aún, Morded y Arturia estaban empezando a llevarse bien. ¿Qué más podría haber pedido? Todo iba en la dirección correcta. Las caras sonrientes de Morded y Arturia aparecieron en su mente. Serían su familia en esta era turbulenta después de su matrimonio. Familia. Esa fue toda la motivación que cualquier hombre necesitó para apretar los dientes y soportar todas las dificultades. Sacudió sus dudas y concentró su mente en lograr un futuro ideal para ellos. Tomó aire y volvió a mirar los informes. Había trabajo por hacer. Gracias por leer. Ve un treon. Com. Barra oblicua. Parcasios. Háganme saber lo que piensan de Chaldea Alternative Records y publicaré lo que ya he escrito en el próximo capítulo de Fate in Time. Las actualizaciones de los registros de Chaldea Alternative serán esporádicas. Las siguientes semanas han estado bastante ocupadas últimamente. Próxima actualización. Fate Streakers. Capítulo 69. Destino en el tiempo Arco 2. Parte 25. Mordred. El amanecer del día siguiente había llegado y Shiro había visto a Mordred pasar aturdido desde el pasillo abierto. Parecía demacrada, y parecía como si estuviera deambulando sin rumbo fijo. Los sirvientes del castillo de Kiwir le dieron una amplia amplitud de espacio, intimidados por la fiereza de su yelmo y el aura adusta que emitía. Ella ni siquiera pareció notarlo cuando él la había llamado. Peor aún, cuando lo notó, esquivó su mirada y evitó directamente el contacto visual. Puso una mano sobre el puente de su nariz y suspiró. Francamente, ni siquiera sabía que había hecho mal esta vez. Juró que él y Mordred habían estado en la misma página y que no había ninguna razón para que ella lo evitara. Sin embargo, el hecho de que todavía lo hiciera era desconcertante. Parecía que iba a tener que esforzarse aún más para hacerle entender que siempre podía confiar en él. Aunque ahora no era el momento. Sus ojos recorrieron la cantidad de pergaminos colocados sobre su escritorio y casi sintió ganas de abandonarlo todo. No importa cuánto trabajó, una cantidad igual de documentos regresaron para que los examinara detenidamente. Era un ciclo interminable de locura que lo había obligado a dormir en una oficina provista por Kiwir debido al exceso de trabajo de la noche anterior. Probablemente hizo esperar a Arturia de nuevo, pero el que parecía más molesto ante esa perspectiva no era él sino Merlin. El hombre parecía particularmente aterrorizado cada vez que se mencionaba a Arturia. Ella me está culpando. Puedo decirlo. Puedo sentir sus emociones. Las palabras de Merlin dichas con voz temblorosa apenas tenían sentido, pero era más porque Shiro no quería entender en primer lugar. Tenía cosas más importantes que hacer y supervisar. Shiro siempre había sabido que no estaba cerca de ser alguien que pudiera considerarse un rey capaz. Conocía tanto sus puntos fuertes como sus defectos, por lo que no tenía sentido que intentara comprender algo que, en primer lugar, tal vez no tuviera tiempo de aprender. Dejó a un lado los papeles que tenía delante y asumió una actitud autoritaria. El caballero por el que había convocado personalmente acababa de llegar y entró formalmente en la habitación. Un caballero que podría describirse mejor como tenso. Cabello oscuro, ojos oscuros y armadura oscura, era un hombre de aspecto muy frío e insensible. La logística, las tareas administrativas y el papeleo encabezaban la lista de cosas en las que Shiro definitivamente no era bueno. Arturia era igual. En todo su reinado como rey, nunca se contuvo en un pequeño escritorio y trabajó en una pila de documentos y cartas en crecimiento. Sin embargo, Arturia todavía había tenido éxito como rey. La razón principal del éxito de Arturia estaba justo frente a él. Agravain, caballero de ronda y secretario del anterior rey. Agravain, caballero de la ronda a tu servicio, dijo secamente con un movimiento de cabeza antes de mirarlo a los ojos sin pestañear. ¿Por qué me has llamado aquí? Escuché de los otros caballeros y director de sus estudiosas habilidades administrativas y logísticas. Me gustaría hacer uso de ellas, respondió Shiro con honestidad mientras señalaba los papeles en el escritorio. Me ayudarás. Agravain hizo una pausa. Parecía que estaba mirando un montón de mierda repugnante. Eso se había comido una mosca y se negaba a escupirla para salvar su imagen social. Me niego. Francamente, no me gustas, el tono de Agravain era plano como si solo estuviera hablando del clima. Por el reino, apoyaré al rey más apropiado, y tú no lo eres. Aún así, te toleraré. Sin embargo, ayudarte es un asunto diferente. Zip. Shiro tenía la sensación de que no le gustaba. Aunque era cierto que muchos caballeros y personas se sintieron desanimados porque el género de Arturia era una mentira, muchos otros caballeros y servidores leales de Arturia, incluido Agravain, estaban más descontentos con la repentina renuncia de Arturia como rey. Para ellos, Arturia había sido su ideal y el que los había influido sin ayuda para mantener una voluntad y resolución firmes. Arturia era el verdadero líder que estos caballeros e individuos deseaban seguir. Sin embargo, estaban haciendo algo mal aquí. ¿Quién dijo que Arturia no podía pelear o liderar como reina? El tiempo demostraría que este punto era cierto, pero por ahora Shiro necesitaba convencer a Agravain para que lo ayudara. Era difícil decir si entendía muy bien a Agravain o no, pero el Agravain que había visto en los recuerdos de saber tenía motivaciones que quizás no eran muy diferentes a las suyas. Era leal a Arturia, quizás el más leal de todos, y por eso, aunque sabía que no se llevarían bien, confiaba en él. Entonces supongo que debería agradecerte por tu tolerancia, pero hay demasiadas cosas en términos de habilidades administrativas y logísticas que me faltan. Niveló su mirada en Agravain y se encogió de hombros antes de apartar los documentos reunidos. Agravain enarcó sus afiladas cejas y se le formaron arrugas en la frente. Tendré que agregar la irresponsabilidad a la lista de tus faltas. Avanzar. Se rascó ligeramente la parte posterior de la cabeza mientras dejaba caer todas las pretensiones formales. De todos modos, era demasiado agotador para él mantener esa amable imagen real. Rin ya se habría reído de él si alguna vez lo hubiera visto en su posición actual. Era mejor para él ser él mismo. La honestidad podría recorrer un largo camino. No es que el rey no me importe mucho de todos modos. Shiro juntó las manos frente a él y se inclinó hacia adelante en su silla. Sus palabras eran ciertas. Aunque iba en contra de sus ideales a abandonar la seguridad y protección de otros individuos, el amor que tenía por Arturia era una motivación que superaba todo. Sin su constante anhelo de buscarla, se habría roto hace mucho tiempo en el infierno constante de salvar a otros y luego verlos caer en su propia maldad. Él estaba cansado. Cansado. La mirada de Agravain fue particularmente penetrante, pero continuó. Preferiría abandonar el reino y su gente si surgiera la necesidad. La revelación de sus verdaderos pensamientos no era algo que Agravain pudiera ignorar fácilmente. Más aún cuando Agravain, que tenía experiencia en determinar la verdad de la mentira, no pudo detectar ninguna vacilación o inflexión en su tono. Shiro había hablado completamente en serio, y eso era lo más imperdonable para un hombre como Agravain. Bastardo, se erizó con indignación. Sin embargo, pronto titubeó alarmado. La fuerza y la determinación aparecieron en el rostro de Shiro. La incisividad de sus ojos revelaba la profundidad de su determinación inquebrantable. No me importa el reino y su gente, pero los protegeré de todos modos. No por alguna razón desinteresada, sino por una que es completamente egoísta. Agravain se tambaleó en su ira. ¿Y eso sería? Preguntó mordazmente. Shiro levantó la vista y sonrió con cariño mientras recordaba la imagen de la mujer que tenía en mente. No sirvo ni protejo este reino para su gente, sirvo y protejo este reino para crear un futuro brillante para una sola persona. Agravain era inteligente, más que cualquier otro caballero de la mesa redonda. Rápidamente entendió el significado de Shiro. Para servir al reino, no para la gente, sino solo para la reina, las manos de Agravain se cerraron en puños a regañadientes, como si de alguna manera se estremecieran. Shiro apoyó la espalda en la silla en la que estaba sentado. ¿No es esa razón suficiente? Dijo claramente. Más una afirmación que una pregunta. Después de toda la fe y la confianza que Arturia depositó en mí para renunciar voluntariamente como rey, no sería odiado si no pudiera cumplir con sus expectativas. Sus palabras hicieron que Agravain se detuviera mientras las procesaba dentro de su mente. Apretó los dientes. ¿Sólo porque no quieres que te odien? Agravain sofocó el temblor diminuto de su cuerpo, sus ojos se abrieron como platos aunque solo fuera por un instante ante el razonamiento. ¡Qué ridículo! Shiro ya esperaba esa respuesta de alguien tan meticuloso y racional como Agravain. Si no lograba convencer al hombre en este punto, entonces ya no valía la pena intentarlo. Tienes razón. Suena ridículo, pero para mí, eso era todo lo que importaba. Shiro se miró las manos antes de cerrar los ojos y abrirlos con fuerza para encontrarse con los de Agravain. Usted mismo debe haber tenido sus razones para servir lealmente como secretario de Arturia que pueden no haber sido solo por obligación para con el país. ¿Estoy en lo correcto? Punto 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 Agravain no lo negó. Todo lo que hizo fue sacudir la cabeza. Todavía no me gustas, el tono de Agravain era plano, pero el hombre había asumido una conducta más profesional antes de suspirar profundamente y comenzar a ojear una pila de papeles apilados en el escritorio. Hizo una mueca mientras sus ojos escaneaban los papeles uno por uno. Internamente, Shiro sintió que su papeleo descuidado estaba siendo criticado directamente frente a él, lo que lo inquietó. No estaba seguro de si Agravain calificaría sus habilidades administrativas con un pase. Agravain pronto dobló los papeles y los colocó en una bolsa de algodón que había atado a una cuerda de cuero alrededor de su cintura. El hombre se aclaró la garganta y frunció el ceño. Yo tengo mi trabajo y tú tienes el tuyo. Asegúrate de no fallar o seré el primero en regañarte y criticar tu reinado. Te aplastaré. Entonces, si miró más allá del tono amenazante, significaba que Agravain había accedido a ayudarlo, ¿verdad? Shiro se sintió aliviado. Entonces lo esperaré. Extendió una mano hacia afuera en un saludo formal. El labio de Agravain se torció pero de mala gana le correspondió el gesto con un poco más de fuerza de la necesaria. Cuida a la reina. Servirá. Agravain salió rápidamente de la habitación para supervisar la planificación logística de los suministros que Quir de estaba proporcionando, lo que dejó solo a Lancelot. Lancelot había estado esperando pacientemente desde el principio cuando entró en la habitación durante la conversación de Agravain. Había un asunto que Lancelot deseaba discutir con urgencia al punto de que había hecho una aparición personal. Estaba bastante nervioso en su pedido a pesar de lo tranquilo que parecía en la superficie. No apruebe la solicitud de Lord Quir. Lancelot fue directo al grano, con el seño fruncido. Sé que Lord Quir me ha pedido que participe en un banquete como muestra de gratitud, pero me temo lo peor. Shiro parpadeó confundido, incapaz de seguir el rastro de pensamiento de Lancelot. ¿Qué hay de malo en asistir a un banquete? Seguramente este no es el primero. Lancelot negó con la cabeza. Eso no es todo en absoluto. Shiro pudo ver indicios de ansiedad abriéndose camino a través de las facciones de Lancelot. Parecía paranoico, sus ojos moviéndose constantemente de un lado a otro como si estuviera cansado de que alguien lo estuviera espiando. Lancelot se inclinó más cerca con una mano sobre su boca para poder susurrar en voz baja. Sé creo que la hija de Quir quiere matarme, así que la he estado evitando hasta que finalmente nos vayamos de Wendt. Ese fue el último tipo de respuesta que Shiro esperaba escuchar de Lancelot de todas las personas, y se notó. La boca de Shiro se quedó abierta por un segundo antes de que se detuviera y quisiera cerrarla. En lugar de responder, esperó para darle tiempo a Lancelot para que se explicara. Había demasiadas suposiciones y especulaciones aquí de las que él no estaba al tanto. Gin queriendo matar a Lancelot era demasiado imposible, aunque Lancelot parecía convencido. Ella me ha estado mirando extrañamente desde el ataque de los sajones. Su mirada es penetrante, e incluso cuando menos lo espero, puedo sentirlo. Incluso cuando no puedo verla. Sé que ella está mirando. Yo estoy seguro. Tal vez ella estaba mirando desde una torre alta o algo así, pero mi intuición del peligro me ha estado gritando constantemente y nunca ha estado mal. Es como si quisiera reclamar mi cabeza como todos los demás enemigos en el campo de batalla. Que desean méritos en el lado sajón. No tu cabeza, tonto. Ustedes. Ella quiere reclamarte. Era lo más que Chirou había escuchado decir a Lancelot en una sola instancia. Chirou se mordió la lengua. A decir verdad, él mismo podría ser igual de denso. Sin embargo, confiaba en este tema debido a su conocimiento previo de cuánto se habían amado Ginebra y Lancelot. Sin embargo, algo parece haber salido mal en esta línea de tiempo. ¿No crees que solo estás exagerando? Dijo con incredulidad. No soy yo a quien deberías decirle eso. Lancelot hizo una mueca antes de temblar. Puedo ver la muerte. Muerte por todas partes, la muerte se acerca. El agua en una taza que una sirvienta había colocado para que Chirou bebiera de repente se onduló. Y ella está enojada. Señora Viviana. Chirou ya no pudo contener su confusión. Sabía a quién se refería Lancelot. ¿Por qué no simplemente huir o evitarlo por completo? Chirou dio el mejor consejo que se le ocurrió de un hombre con problemas de mujeres a otro. Correr. Correr era la única respuesta real. Discutir era la derrota. La lucha también era derrota incluso en la victoria. Ya era una situación de perder perder. No puedo. Lancelot se quedó con cara de piedra. Debido a otras complicaciones, mi madre actualmente está muy disgustada conmigo. Huir abiertamente de Lady Ginn ahora probablemente garantizaría mi ejecución. A mi madre no le gusta jugar con los sentimientos de una mujer, pero no parece considerar que yo no tenía nada que decir en el asunto. Todo fue un accidente. Lo juro por mi nombre. No soy un mujeriego. No soy Merlin. Merlin definitivamente se ofendería si hubiera escuchado las palabras de Lancelot. Merlin no había tenido una mujer en más de un año y estaba nervioso y lleno de frustración reprimida. Probablemente era por eso que había sido tan suicida como para meterse con Arturia sin suficiente preparación y precaución. Continuando, pero Chirou realmente no tenía idea de cómo debería responder a la solicitud de Lancelot. Por un lado, si estaba de acuerdo, significaría ofender a Huir de Wendt. Por el otro, Lancelot se sentiría más seguro. ¿Para qué servían los amigos y aliados y no para ayudarse unos a otros en sus momentos de necesidad? Lo siento, amigo. Él inclinó la cabeza. Esto fue por el bien de Lancelot. Creía en el recuerdo que había visto y sentía que su decisión era la mejor tanto para la situación como para el futuro lejano. La expresión de Lancelot cayó antes de que saliera con los hombros caídos. Todo lo mejor. Si ayudaba, Gin y Lancelot formaban una pareja atractiva. Por lo tanto, anímate. Eres el caballero inigualable de la ronda. Se suponía que las mujeres no debían dar miedo. Entonces, ¿por qué parecía que Lancelot se enfrentaba a su mayor adversario hasta la fecha? Gin, ten piedad. No lo rompas. Ha vivido la mayor parte de su vida solo en la tranquilidad junto a un lago. No te apresures. Él es tímido. Con la mayoría de las cuentas saldadas, pronto llegó el día de la partida. Huir despidió a todos en las puertas de Huent antes de que un largo convoy de caballeros y suministros comenzara el viaje de varias semanas de regreso al castillo fortaleza de Camelot. Excalibur fue de vuelta a Arturia mientras que Caliburn se quedó con Merlin para su custodia. En última instancia, Caliburn no estaba destinado a ser utilizado como una espada de tipo ofensivo y era más un símbolo cuyo deber era elegir al próximo rey. El uso excesivo solo rompería la hoja nuevamente, algo que Shiro y los demás preferirían que no sucediera. Además, para empezar, Shiro nunca necesitó una espada física. En sus propios términos, ya podría considerarse un arsenal ambulante. Kai se quedó atrás con Natalia bajo el cuidado de Huir hasta que se recuperó de sus heridas. Si Rector optó por quedarse y cuidar a su hijo por el momento, pero no sin antes sermonear a Arturia para que se cuidara mejor. El viaje de regreso a Camelot comenzó oficialmente. Shiro estaba al frente del convoy mientras montaba a caballo mientras Efret se elevaba en el cielo para detectar cualquier peligro que se avecinara. Era el primer día y el viaje fue bastante fácil. Con la serie de victorias recientes contra los sajones y el vértigo persistente que muchos caballeros todavía tenían por el próximo matrimonio de Arturia, viajar era tolerable. Una mirada hacia arriba, un rápido cambio de mirada. Inquieto. Manos juntas. De alguna manera, Shiro no sabía cómo debería abordar su situación actual. La forma en que Arturia estaba actuando en este momento era diferente a todo lo que había enfrentado antes. Arturia de todas las personas de repente estaba actuando tímidamente. Ambos estaban sentados uno frente al otro mientras viajaban en un carruaje preparado por Kiwi. Esta sería la primera vez que estarían a solas desde que él insinuó sus intenciones de casarse con ella. Ella estaba cada vez más callada, de alguna manera encontrando un nuevo interés en la movilidad de sus pulgares basado en la forma en que estaba jugando con ellos en lugar de hablar con él. Cuando ella pensó que él no estaba mirando, pudo verla por el rabillo del ojo mirándolo fijamente con la cara sonrojada. El ambiente era extraño, casi esponjoso y no tenía idea de qué hacer al respecto. Su dedo comenzó a tocar ociosamente el marco de la ventana del carruaje, pero su atención estaba completamente enfocada en Arturia. Del mismo modo, ella también lo estaba mirando ahora. De repente sonrió. Ella le devolvió la sonrisa. A veces no hacían falta palabras para expresar el significado más profundo de los propios sentimientos. Era la luz que uno podía ver en los ojos de otro lo que transmitía cuánto significaban para ti. Eso sólo fue suficiente. En el silencio, extendió su mano hacia la de ella y entrelazó sus dedos con los de ella. Ambos podían sentir su calor a través del contacto de sus palmas. Te amo. No hace falta decir la frase. Ellos ya lo sabían en el fondo de sus corazones. Presionó su frente contra la de ella. Su aliento haciéndole cosquillas en la nariz. Por favor, espera un poco más, le susurró al oído. Ella sabía su significado. Debió haberlo hecho porque envolvió sus brazos alrededor de él y lo abrazó ligeramente. No me hagas esperar demasiado. Te vas, no. Sí, no negó sus palabras. Arturia debió haber notado lo extraño que estaba actuando Mordred también. Desde que el ejército partió de Gwent, Mordred no había hablado con nadie. Incluso sus propios caballeros no parecían tan animados con Mordred sin molestarse en unirse a sus peleas. Mordred debe haber estado enfrentando algunos problemas nuevos y Shiro lo sabía, por lo que no podía simplemente ignorarlo. Lo único sorprendente de la situación fue que las acciones y palabras de Arturia parecían indicar que quería que él ayudara a Mordred. Sin que él lo supiera, fue la propia Mordred quien le permitió a Arturia pasar sus reservas y seguir la vida que quería. En verdad, Arturia ya no sabía cómo sentirse acerca de Mordred. No la odiaba, pero tampoco le gustaba. Estaba en algún punto intermedio. Familia era lo que era Mordred, supuso Arturia. Como el niño malcriado y rebelde considerado como la oveja negra. Entonces no tardaré mucho, Shiro asintió con la cabeza y pronto abandonó el carruaje. Después de un día completo de viaje, los caballeros habían acampado para pasar la noche en un campo relativamente llano junto a un arroyo que fluía lentamente junto a un prado. Se armaron tiendas de campaña y llenaron el área con sonidos de bromas y alegría de borrachos, pero el lugar al que se dirigía Shiro era el más alejado de toda la actividad. Terminó pasando a William Orwell y los otros caballeros de Mordred en su camino. Todos ellos asintieron solemnemente, casi suplicantes. Mordred era el corazón de su unidad y su estado de ánimo parecía reflejar el entusiasmo de sus caballeros. Lo estaban mirando para animar de alguna manera a su líder. La tienda de Mordred estaba exactamente donde pretendía ir. Se detuvo justo enfrente antes de toser en su mano para hacerle saber que había llegado. Posteriormente, entró en la tienda. No habría manera de evitarlo ahora. Mordred parecía sorprendida por su llegada, con la boca aún abierta ya segundos de gritarle a quienquiera que había estado fuera de su tienda que se perdiera, pero congelada después de ver su rostro. Ella palideció antes de cerrar rápidamente la boca y morderse los labios. No había estado esperando visitas, por lo que su casco se dejó colocado a un lado. Me estás evitando otra vez, dijo sin rodeos. Él la detuvo cuando parecía que iba a discutir. No intentes negarlo. Pensé que ya habíamos superado este punto. Se frotó el brazo mientras lo escuchaba hablar. ¿Qué te preocupa ahora, Mordred? ¿Puedo ayudarte? ¿Mojaste la cama otra vez? Mordred se erizó ante el comentario calumnioso. Vete a la mierda, ¿qué quieres decir otra vez? No hice tal cosa. Nunca. Se cruzó de brazos y su cara se puso roja de indignación. Él se rió antes de sentarse frente a ella, interiormente aliviado de que todavía tuviera suficiente ánimo para gritarle a la cara. Sí. Él ondeó las cejas sugestivamente. Te prometo que lo mantendré en secreto. Ella se quedó poquia abierta, su voz momentáneamente enganchada en su garganta ante la insinuación. Si querías una paliza, deberías haberlo dicho. Ella explotó, inclinándose hacia adelante y agarrándolo por el pescuezo con una mano, la otra levantada. Adelante. Golpéame. Si eso aliviaría su estrés, entonces ¿cuánto valía un moratón en su rostro? Arturia probablemente no estaría feliz, pero podría ser ese tipo de sacrificio. Sin embargo, Mordred vaciló. TCH, chasqueó la lengua y apartó la mirada después de soltarlo. Sus mejillas aún estaban sonrojadas, pero una parte de ella parecía más apagada. ¿Te sientes más relajado? Se arregló la ropa y le preguntó. Ella parpadeó antes de darse cuenta y frunció el ceño para enmascararle y certidumbre dentro de ella. Parecía encerrarse en sí misma. ¿Qué pasa, Mordred? Déjame ayudarte, insistió, con una mano sobre su pecho. Ella sonrió débilmente como si supiera que él actuaría en su nombre y precisamente por eso no se lo diría. Fue molesto. Estoy bien, su rostro decía lo contrario. No tú no eres. Podía verlo en sus ojos. Algo la estaba molestando. Si ella no se lo decía, está bien, para empezar nunca tuvo que jugar limpio. Se negó a irse a pesar del silencio de Mordred sugiriendo que lo hiciera. Él era el rey. Sabía que era pretencioso, pero podía quedarse donde quisiera. Aún así, Mordred era terco y mirarla fijamente no lo llevaría a ninguna parte. Él suspiró antes de mirarla directamente a los ojos. No sé qué tipo de infancia tuviste, o cómo creciste, pero una cosa que tengo clara es que nunca has tenido a alguien en quien confiar, comenzó hablando. Arturia había sido muy parecida en otra línea de tiempo. Debido al secreto de su pedigrí, nunca tuvo la oportunidad de hacer ni un solo amigo en su juventud, e incluso entonces, los amigos que hizo cuando se hizo mayor todavía se basaban en mentiras. El saber que conocía nunca le había dicho voluntariamente a Lancelot, ni a nadie más que ella era una mujer. Tal vez había estado asustada o asustada de que los amigos que había hecho la dejaran, pero incluso hasta la muerte de saber, todavía estaba soportando todo sola hasta el punto de que nunca se dio cuenta de lo verdadero rey que era en el mundo. Ojos de sus súbditos. Mordred y Arturia eran demasiado similares en varios aspectos y, por lo tanto, no podía permitir que ella siguiera ese camino. La expresión de Mordred se oscureció y la sonrisa que ella le dirigía se hizo aún más tensa. No necesito la ayuda de nadie. Ella trató de ahuyentarlo. Estoy bien. Puedo manejarlo. Él sonrió antes de acariciar repentinamente la parte superior de su cabeza en un gesto de aliento. Sé que puedes. Confía en mí. Creo en ti. Su respuesta la desconcertó, haciendo que perdiera gran parte del calor en su tono. Ella buscó sus labios y él suspiró mientras colocaba sus manos firmemente sobre sus hombros. Parecía pequeña, frágil a pesar de su naturaleza fogosa. Incluso si ella no quería ayuda ni la necesitaba, una mirada de cualquier hombre hacia ella en este momento los obligaría a aliviar de alguna manera sus cargas y ser útiles para ella. Era un tipo de carisma diferente al de Arturia. Las cosas que eran preciosas deben ser protegidas. Mírame, Mordred. El rostro de Mordred estaba vuelto hacia un lado. El Mordred que conozco no eludiría una mirada. Sus palabras fueron correctas. Tímido era el término menos adecuado para describir a alguien como Mordred. El hecho de que no se estuviera enfadando o confrontando solo significaba que algo realmente andaba mal. Estoy bien. Te dije que estoy bien, ¿por qué no me escuchas? Mordred murmuró débilmente antes de que ella le quitara las manos de los hombros y mirara al suelo. Sus brazos estaban a su lado, con un brazo frotando el otro. Insistir en que Mordred hable no iba a funcionar en este caso. Sabía lo determinado y decidido que podía ser Mordred. Tal vez intentaría un enfoque diferente. ¿Alguna vez has oído hablar de los héroes? Directamente cambió de tema. Mordred parpadeó confundido. Por supuesto, había oído hablar de ellos, pero no podía entender cómo podían relacionarse con el tema actual. Shiro no se molestó en explicar y siguió hablando. Cuando era niño, mi padre siempre me decía que existen personas que, independientemente de lo desesperada que sea una situación, siempre intentarán ayudar. Shiro se acercó más y pasó un brazo alrededor de los hombros de Mordred mientras la miraba suavemente. Era tan pequeña como Arturia, por lo que podía sostenerla de forma segura con un solo brazo. ¿Me preguntaste por qué no te escucho? Bueno, es simple. ¿Qué tipo de héroe sería si ni siquiera pudiera conseguir que una sola chica que me preocupa confíe en mí cuando claramente están en necesidad de ayuda? Mordred frunció los labios mientras desviaba la mirada. Continuó independientemente. Puede que no creas en héroes o no hayas tenido a nadie en quien confiar en el pasado, pero recuerda que estoy aquí para ti. Él la apretó ligeramente, lo suficiente para que ella pudiera sentirlo, pero no lo suficientemente fuerte como para lastimarla. Luego la soltó y se puso de pie. Mordred. Observó a Mordred mirándolo fijamente todo el tiempo. Sus palabras pasadas significaban una cosa, pero sus acciones indicaban lo contrario. No voy a presionarte para que me digas que te preocupa, pero te juro por mi vida, Mordred, será mejor que me llames si terminas con dolor o en peligro. Hice un juramento. Soy tu escudo. No te arrepentirás hasta que realmente me enfurezcas, verdad. Nunca me empujes a ese punto. Mordred se mordió los labios, pero tampoco había terminado de hablar. Si alguien trata de lastimarte, lo perseguiré. Tus problemas son mis problemas, así que no seas un extraño. Estaré allí para ti. Él asintió con la cabeza y más rápido de lo que Mordred pudo reaccionar, le dio un abrazo tranquilizador antes de irse. Mordred sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era difícil tragar, su nariz de repente se sentía congestionada. Ella comenzó a sollozar. Se sentó encima de su petate, con las rodillas dobladas hacia el pecho y los brazos abrazándolas. Idiota. ¿Por qué me dirías todo eso ahora? Mordred tembló, una mano limpiando la humedad debajo de sus ojos. Solo estás haciendo esto más difícil. No quiero ponerte en peligro. Me estoy esforzando tanto, ¿por qué no puedes simplemente entender eso? Sin respuesta. El silencio fue la única respuesta. Mantente fuerte, susurró para sí misma mientras inhalaba y exhalaba. Puedes hacerlo. En verdad, Shiro no quería perder de vista a Mordred, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Como rey y como caballero a su servicio, su palabra era ley. Designó a Mordred para el cargo de guardia del rey. Su único deber era permanecer cerca de él y actuar en su defensa. Sus acciones llevaron a la situación actual en la que Mordred y Arturia terminaban constantemente en la misma habitación y en el mismo carruaje. Sin darse cuenta, literalmente se miraban el uno al otro en silencio durante horas. Mordred rehuía la mirada de Arturia y Arturia dudaba sobre lo que debería decir. Por lo menos no estaban peleando entre ellos. Eso era todo lo que realmente podía pedir considerando la actitud anterior de Arturia hacia Mordred. Todo era solo un trabajo en progreso. El asunto actual ahora se refería a Emily. Era hora de hacer una visita a la asociación de magos. Mordred era una cosa, pero Arturia había sido extrañamente cautelosa con Emily desde que abandonaron la vecindad de Wendt. Ella miraba constantemente cada vez que Emily se acercaba a él solo para hablar sobre qué esperar en la asociación de magos. Arturia parecía claramente desconcertada como si no pudiera decidir qué hacer. Una semana después, y había llegado el momento. Aquí es donde tendremos que separarnos del ejército principal, informó Emily mientras cambiaba a un nuevo carruaje tirado por caballos. Shiro simplemente asintió y entró en el carruaje detrás de Emily. Arturia la siguió rápidamente sin una palabra, su expresión era severa. Intentar convencer a Arturia de que no fuera con él era lo mismo que pegarse un tiro en el pie. Ella no lo tendría ni se dignaría a molestarse siquiera en considerarlo. No solo no escucharía, sino que probablemente también se enojaría con él por eso. La llegada de Mordred también fue definitiva. Él la miró en silencio cuando parecía que ella estaba dudando. Sintió que si la dejaba sola por mucho tiempo, ella podría hacer algo que la dañaría más que la ayudaría. Estaba preocupado por ella, y tal vez se notaba porque su expresión se suavizó antes de subir al carruaje. Los otros caballeros fueron dirigidos por Merlin, Lancelot, Tristan, Agravain y el resto para continuar el viaje a Camelot. Una vez allí, Merlin y Agravain tomarían las riendas para supervisar la ofensiva contra los sajones. Para estar seguro, Shiro instó a Efret a actuar como escolta del ejército. Con la seguridad y el mando del ejército asegurados, ahora podía descansar y concentrarse en su situación inmediata. Mordred y Arturia una vez más se encontraron mirándose en silencio dentro del nuevo carruaje, pero no parecía haber nada hostil entre ellos. En todo caso, parecía que querían hablar entre ellos, pero no sabían cómo empezar. Incómoda sería la descripción más acertada de la atmósfera dentro del carruaje. Shiro habría ayudado a los dos, pero tuvo que concentrarse en los edificios que aparecieron rápidamente a la vista mientras Emily dirigía el carruaje hacia adelante. Era la Asociación de Magos. La Casa Bartomel hoy fue una de las muchas casas nobles que componían la alta nobleza de la Asociación de Magos y en su línea de tiempo futura, representaba la facción aristocrática. No tenía idea de cómo sería la actual Asociación de Magos. Sin embargo, si había algo que sabía, era evitar al hombre conocido como Bizarre Marshall. Las cosas nunca terminaron bien para otros involucrados con ese hombre por una buena razón. Aún así, todavía no se dirigían directamente a la Asociación de Magos. De repente, Emily dirigió el carruaje para que se desviara. Había enviado un mensaje con anticipación sobre su llegada y sobre el hecho de que traería a un extraño para que actuara como su representante en la Casa Bartomel hoy. Emily no era la primogénita de la Casa Bartomel hoy y, para empeorar las cosas, se había criado fuera de la familia. La cantidad de presión que enfrentaba por parte de sus familiares estaba lejos de ser pequeña. Tengo que dar una señal especial. Emily explicó mientras en silencio encantaba un hechizo y disparaba un mechón de llamas rojas al cielo. Mis parientes son cautelosos acerca de dejar entrar a extraños a la casa principal por defecto, por lo que enviaron a un anciano para evaluar su valor. Él es el rey, Mordred fue el primero en protestar dentro del carruaje. ¿Quién más podría ser más digno de una visita domiciliaria? Coincidentemente, Mordred reflejó las palabras que Arturia estaba a punto de decir, por lo que terminó cerrando la boca y sin decir nada en absoluto. Emily hizo una mueca. A los magos no les importa el estatus social fuera de la torre. Tales títulos no tienen peso para aquellos que desconocen el mundo iluminado por la luna. Mordred no tenía respuesta para dar. Al propio Shiro no parecía importarle. Entonces, ¿por qué necesitas la ayuda de Shiro? Preguntó Mordred en su deber como guardia del rey. Hay una lucha de poder en la casa Bartomelo y después de que el aparente heredero falleciera repentinamente a causa de un desafortunado accidente. Los segundos nacidos y los hijos de la rama familiar, incluido yo mismo, estamos en una batalla para determinar el próximo heredero que heredará el escudo familiar de nuestro abuelo. Emily explicó, ¿por qué no simplemente elegir al segundo nacido para que sea el siguiente en la fila? Arturia preguntó basándose en su comprensión común de la nobleza. Emily negó con la cabeza. Así no es como funciona en la casa Bartomelo. El poder, la capacidad y la influencia son lo más importante. No el orden de nacimiento. El primogénito fue etiquetado como el heredero, debido a sus prodigiosas habilidades y talentos en la hechicería. En mi caso, yo soy considerado el heredero debido a la calidad y cantidad de mis circuitos mágicos. Todavía necesito solidificar la posición. Los ojos de Emily se entrecerraron cuando la figura de una anciana comenzó a emerger gradualmente en la distancia. Era el conjunto mayor para evaluar la calidad del representante que trajo Emily. La anciana llegaría en breve. El que se convertirá en heredero de la casa Bartomelo y es el que tiene mayores perspectivas. En este momento, hay una evaluación que comenzará dentro de la asociación de magos con respecto a la adquisición del rango de lore para 12 personas que representan a la familia más prominente y distinguida. De los magos, Emily habló rápido, pero Shiro entendió lo que estaba diciendo. Ya estaba familiarizado con el término señor y cuánto peso tendría ese título en el futuro. Su importancia para albergar a Bartomelo y se justificó como una de las futuras familias gobernantes de la asociación de magos. Buscó ganar la competencia para garantizar mi lugar como heredero de la casa Bartomelo y, dijo Emily sin rodeos. Shiro, Arturia y Mordred simplemente asintieron. El anciano de la casa Bartomelo y llegó frente al carruaje. Era vieja y de aspecto frágil, sus rasgos estaban ocultos detrás de una capa oscura, pero el aura mágica que producía no era motivo de risa. Saludos Lady Bartomelo y, este debe ser su supuesto representante. El anciano se apresuró a juzgar. Se podía ver por el ridículo en sus viejos ojos cuando miró a Shiro. Emily no estaba impresionada. Es mejor que te guardes la lengua sobre tus opiniones hasta que lo hayas evaluado. Puedo responder por la tolerancia de Shiro, pero debes considerar si podrás o no sobrevivir contra los otros dos a su lado, advirtió Emily. Fuertemente. Incluso los dragones tienen sus escalas inversas. El anciano pronto se dio cuenta de que Arturia y Mordred ya la miraban con disgusto. Aún así, el anciano estaba lejos de intimidarse. Tendré en cuenta tu consejo por respeto a los demás miembros de la familia que te apoyan, pero la vergüenza es limitada para la familia. El anciano habló con desdén. No deberíamos necesitar la ayuda de extraños. Tampoco debemos ser demasiado presumidos. Emily se encogió de hombros. Confío en mi juicio, y tu deber es simplemente evaluar el valor de mi juicio. Todo lo demás puede esperar. Los resultados son lo que importa en este caso. El anciano no tuvo una refutación real y, como tal, concedió la pequeña victoria a Emily. Muy bien, Lady Bartomeloy. Por favor, síganme a un edificio preparado. No estaría bien que otros vieran a la casa Bartomeloy relacionándose con la chusma común. La anciana miró directamente a Shiro mientras hablaba con arrogancia. Mordred no. Shiro miró a Mordred, pero no era Mordred a quien debería haber estado mirando. Arturia estuvo a segundos de sacar su espada si no fuera por su autocontrol que la contuvo en el último momento y Emily la miró de soslayo. Bajo la guía del anciano, todo el grupo pronto fue conducido a un edificio abandonado donde brillantes sigilos y círculos mágicos indicaban la presencia de un campo delimitado. El edificio en sí era solo una ilusión creada por magia. El anciano golpeó dos veces los sigilos del campo delimitado y creó un pequeño círculo mágico que se extendió en una fina película sobre los alrededores. Tenía forma de cúpula. Deberíamos estar a salvo de cualquier adivinación de otros magos aquí. El anciano miró a Shiro, que había salido del carruaje y salido al campo abierto que lo rodeaba. El anciano asintió con burla. Puedes comenzar. Muéstrame qué es lo que justifica tu valía para representar a una dama de la casa Bartomeloy. ¿Valió la pena? ¿Era eso todo lo que realmente importaba? La forma en que el anciano parecía dudar del juicio de Millie en él era como un desafío descarado. Las capacidades mágicas de los magos del pasado eran mucho más fuertes en comparación con la magia del futuro. El campo acotado establecido a su alrededor debe poseer los medios para mantener el secreto de todo lo que se muestra en su interior. En cuyo caso, ¿qué quedaba por contener? Emily no había tomado la decisión equivocada. La temperatura comenzó a subir, expandiéndose hacia el exterior en una pared invisible de calor. La asimilación del ancla Ashton. Un cuerpo bañado en la sangre de un dragón. La voluntad de un elemental. Shiro Emilia. Shiro Ashton. Sería la primera vez que probaría las capacidades latentes dentro de él. El escudo de Ashton brillaba sobre su pecho, haciendo que el anciano lo notara por primera vez. Mago. Un heredero. Las palabras resonaron en la mente del anciano, su semblante cambió. Ceniza de ceniza. Brazas a las brasas. La suya era una línea de descendencia no sólo de sangre mortal, sino de un linaje de fuego. La magia vibraba desde su interior, patrones como circuitos llameando sobre su piel. Él era una espada. Templado en la batalla, forjado en las dificultades, pulido en el anhelo. Entonces, Gema. La energía mágica se hinchó y se canalizó a su alrededor. Sus ojos se entrecerraron. Rastrear, encendido. Un mago de espadas. Gracias por leer. Y gracias a mis patrocinadores más nuevos. Róyeme. Amidstv. Hanseuntred. Próxima actualización. Destino. Matar. Peuntreon. Com. Barra oblicua. Parcasius.